Y no se murió la compu con esa vara. No hay ninguna instalación... Polerunner. ¿Qué? Man, qué raro se me hace estar en directo con luz del día. Tipo, hace rato que no pasaba eso. Ah, cosas de Halo. Ustedes deberían de matarlos a co... Ustedes saben. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué no? Juguemos Halo 4, no sea playa. Juguemos Halo 5. Halo 5 Guardians, el juego favorito de Jacobo. ¿O cuál era? ¿Cuál era el que le gustaba a este madre? No me acuerdo cuál era. Qué rata que está la selección femenina de Corea del Norte. ¿Por qué? Ok. Está invictos. Man, ¿con quién voy? ¿Quién era Mamoru? ¿Quién mierda era Mamoru, güey? ¿Me escribió? No. 12-0, hueputa. Ah, este era el de las carreras. Para empezar mi parte... ¿Favorita cuándo? Ah, sí, déle, déle, entonces. Le damos el Halo 5. Voy a por algo de comer. Te vienes. Bueno, me vengo. Eso fue hecho 100% para jugar el multi. Al menos eso estaba bueno, pero un puto gameplay más horrendo. Yo por dicha no lo he jugado. ¡Ve, hay un gato ahí! A ver quién come más rápido. Quien... Quien pierda corre 100 vueltas alrededor de la ciudad. Hueputa. Si nosotros hacemos un cuadro le ganamos. No lo he jugado. Usted está insinuando que yo me voy a pasar... todos los Halos. Eso es lo que usted está queriendo decir. Porque ser así está no correcto. Mejor un Halo infinito. Y yo creo que mejor no. Yo creo que mejor todos no. Yo creo que ya me arrepentí. Ahí sí hemos terminado de comer el mismo tiempo. ¿Pero ese sí puede jugar cooperativo por internet o no? Oiga, Jacobo. Su canción favorita. El Halo 1 es el mejor. Sea serio. No sé si no lo he probado. No sé si me apretéis. Tengo muchas y me desafiando a Takayakura. No lo respeto. Sabía que tenía potencial cuando te conocí. Desuso una sonrisa sin miedo alguno. He dejado deslumbrado la estrella de atletismo de otro instituto, no soy mucho el primero más que el 3, el 1 y el 2 solo se pueden de dos personas, que pereza, y no hay un mod para jugarlo de 4, las mamadas que se escriben aquí, pero la de mamadas que se escriben aquí, Blayo, y eso a diario, le cuento, ¿Cuánto para poner modemotes? Blayo, póngalo, todos tienen VIP, pueden escribir igual el último, no va a cambiar nada, puede seguir escribiendo como le ronque, digamos, Atleta rival estrella, ok. Tú hagas lo que piensas lo mejor. No voy a luchar hoy, nos vemos en el próximo. Oh, bienvenido de vuelta. El otro día había algo en la teoría sobre la gente con apatía, parece que todos se curaron al mismo tiempo, ¿no te parece un poco raro? Es imposible que todo mundo se cure al mismo momento, entonces, ¿cómo? ¿Qué sería? Si lo tratamos bien feo, se lo merece. Mano, ¿usted sabe lo que dijo este hijo de puta Kenny? Este hijo de puta Kenny estuvo a nada de salirse de la familia de Steam, solo porque Hanko que estaba jugando el Forza Horizon 4. Tipo, el hijo de puta me dijo que estaba al borde de salirse solo para que ese hijo de puta no jugara más el juego ese. ¿Ayer balearon a las sombras? Sí, pero ya mañana el luna llena otra vez, entonces, eh... Yo me imagino que hay otra balacera. ¿Qué tiene, Dick? ¿Que el maestro lo tenía de la cuenta de Kenny, digamos? El maestro se lo terminó comprando, pero Kenny estaba podrido que el hijo de puta lo jugara de la cuenta del maestro. Bueno, de la cuenta, de la copia del maestro. Todos parecen agotados. Kir y Jezanada tampoco están, así que ya iremos a la tarta el otro día, ¿ok? Te dan cuatro sombras, tenemos que seguir así. Ten en cuenta que los miembros de Estrega también parecen ser nuestros enemigos. Debemos estar alerta y seguir eliminando sombras. Estas misiones quedan mucho. Por culpa de Estrega, la de noche se le llevó a la palma. Son un peñazo de tíos, a ver si se van a freír los espárragos. Qué puta madre más raro. No es nada gracioso llegar de bretear y ver que mi puta lleva 12 horas metido en su juego. ¿Sabe qué se puede hacer, ma? Porque no se puede limitar como tal el juego, pero creo que si uno pasa una persona de adulto a chamaco, uno puede limitar el tiempo que pasa en cierto juego. Pero igual ese ma ya lo tiene comprado, así que como que no se puede hacer nada ya, digamos. Oye, en este juego cómo puedo conseguir varas para... ¿Cómo se llama? Que regeneren la experiencia, digamos. Oh, no está esto. Pero es que alguien tan casi que nada, ma. Estoy viendo de malas, ya me vi, ya vi Jacobo, póngala en Word para banearlo, pero playa y madre que es muy temprano, pero el que puso lo dejó en posse para hacerse un maratón de pajas, lo más seguro, porque no tiene sentido que él vaya a dejar el juego ahí todo el rato, si, entendible además, mándase un cafecillo por ahí. ¿Qué puedo subir? Mada, un momento, estadísticas, estadísticas sociales, debería intentar subir el intelecto, ah, el nombre es solo como una N, no sé si usted sabía, el nombre no, el nombre es solo como una playa, es como una en sí, es solo como una G, perdón, de hecho no, no le sabe, como que no, le dije que es solo como una N mamapichas, va a ser con dos, pero soy imbécil, con una G eso sí, pero como una N normal, tipo, bueno mentira es con dos, pero eso ya me entiende, para que lo hice creerse lo contrario. De que el día que yo agarré y lo puse con un pichazo de G, seguí jugando FIFA tan tranquilo, no me acuerdo, man, la verdad. A ver, hace cuánto fue? I remembered a little more. The end won't be brought about by any one person in particular. It's going to happen because there are many who wish for it, almost as if it was decided from the beginning, but isn't it strange that there are those who would wish to bring about the end? Hmm, I see. Well, I guess if you're unhappy, you'd want it to be over quickly, huh? Otherwise, it might have been a little bit of hatred to everything in this world. Enough of that for now. There was one more thing I wanted to tell you today. Soon, the flowers of poison will bloom. Three in the rival garden, and one in your own. I don't know if this has anything to do with the end. If the world Raphael� there's more of theắm, Pod Save Ifs On The re from the Grand TheEnd, and one in yours. What the hell has come to mind? What screwed about what he writes Settled? What do you mean? If I have to be an agent for somebody- hizo puta Jumpe, Iuricio P I don't care. It seems clear to me. Desde que se puso celoso El cara de verga No me fío de ese mal Ah, no, en la época de FIFA 22 No me acuerdo El Rigi Feca No me fío de ese mal Me sonríe con desenfado Un vínculo entre Favos y yo Faros, perdón Agiósate ¿Qué? Nivel 5 De vínculo Ok Ah, no, la luna llena recién había pasado Nada, nada Quedan 20 días para la luna llena Nada, no Se desbloqueado el camino de Tártaro Ok Creo que voy a aguantar un toquecillo antes de hacer eso O no sé si lo voy a hacer de una vez Hoy Es mi Es mi Disculpa de te disturbiar Pero ¿Tienes un momento? Buenas noches Hay algo que necesito decir a todos Pero Creo que sería mejor Si lo vayas por ti Así que me gustaría que todos nos reuniremos en la sala de comandos Hoy Nos vemos El chino frente al Betty Pago con el reloj El chino se quedó con la cara de asombro Como si fuera Paul Como si el chino no tuviera siete relojes de esos Digamos Y un carro del año Y el iPhone 16 Que cuesta un millón Y toda la mierda Digamos Como si él no lo hubiera hecho Digamos Está bien ¿Qué puedo hacer aquí? Cuando un Yaris todo pateado Bueno Pero ya me entiendes Como si no tuviera plata para un carro del año A ver ¿Qué me escribió? Ver con los viejos esos Voy a dejarle unas horas de playa Por algo son millonarios Los hibiputas Y si ahora que la gente se lleve todo Pierden plata El perro ¿Por qué le tiene un chaleco? ¿Por qué le tiene un chaleco? ¿Un evocador para perros? ¿Qué putas? Pensé que lo de que el perro Tenía persona arabara Digamos ¿Está bien? Bueno Hey ¿Esto también lo que quieres? O el del 5, sí, como el de Metal Gear Solid 5. Las Oreos me saben horrible últimamente. La Jay compré, no sé, no compré Oreos entonces, qué sé yo. ¿Por qué no se va a comer mierda a la maestra? Como que las de verano. Son las 3 de la tarde, ¿por qué vuelvo a ver el chat y luego quiero sentones? Son las putas 3 y 40 de la tarde, mae. Qué calor está haciendo por allá. Autocorrector, mae, lo voy a autocorregir de un solo pichazo, mae, se sigue hablando. ¿Qué me dijo? ¿Tú qué eres el que saco peores notas de que te sorprendes? No pasa nada, vale picha. Le meten el Gear Solid 5 pero es un buen juego, sí. Y David Ball, no pongan ni esa vara, playa. El Metal Gear Solid 5 solo es bueno para infiltración. Lo que es la historia del juego es mierdón. Da esta pereza jugarlo. Y detrás de eso lo alargan un montón el puto juego, mae. ¿Por qué hay un robot? ¿Por qué lo hicieron, mae? ¿En una buena saga? No, ahí sí se pasó de picha. Ahí ya no. Pero en toque. Ahí ya se pasó de picha, ahí ya no. Ahí ya le está jugando, le está jugando con su suerte, playa. La historia de Celeste, historia de Metal Gear Solid 5. Ok. Compañero leal que luchará con valor para su amo. Como líder debo apoyarlo bien. Pero este, el perro es como un extra o sustituye a alguien en combate. Entiendo que sustituya a alguien en combate. Es buen juego porque tiene la de Adoran Duran y me dio a creer que no está en el juego. La de Here's to You. La de Here's to You no era el 4. La de Here's to You, sí, casi seguro que es de los créditos del 4, playa. Es Morgan a partir de ahora. Nada, porque no habla. A la mera y sí. Me suena un montón que era la del 4. Tiene take on me. Me rijo por los memes. La puedo pasar tiempo con Junpei. ¿Qué? La es de verano. A ver, no es que voy a tanto estudiar, pero creo que no deberíamos hacer durante vacaciones de verano. Entendible. ¿Qué vamos a hacer con las comidas de Corocito? Vamos a comprar comida de perro o a cocinar para él. Deberíamos decidirlo. Aplicamos el puesto de pizzero de Pizza Hut Pelén. Solo piden sexto grado. Oiga, Abitbar, playo. Usted que no tiene brete. Muérdase, ma. Muérdase, ya la va tocando, ma. Me quedo a conocer usuarios de personas. No es para conocer usuarios de personas afuera de nuestro grupo y de los que hemos ido reclutando. Encima 11 grados de malicia y hostilidad. Como si no estuviéramos hasta arriba manteniendo a raya las sombras. El carnet de manipulación de alimentos. Muérdase, ma. La persona de Coromaru exhibe una característica única. Parece que tiene dos tipos diferentes de poderes que puede activar con la Teurgia. Es una de sus mayores ventajas. Ok. Perfecto. Tenía mucho que decir. Nada, juegazo. Es goti. Uno puede acariciar al perro. Es goti. Parece ser satisfecho. Y usted debería sacar a pasear mañana. Vale, a ver. Como este año Atlus no tenga nada nominado a goti. Ojo. Porque este juego de fijo va a estar nominado. El Shin... ¿Cómo se llama? Shinji Mikami Tenkai 5. Creo que se llamaba algo así. También salió este año, creo. Y sale el metáforo, weón. Manda, weón. Que no los nos miren a ni picha. Los perros son dignos de confianza. Hay perros, guía de rescate, antinarcóticos. Confiemos en Coromaru. Ok. No se da la inspiración, sino el trabajo duro y los eventuales fracasos. Madre, ¿pero qué está copiando y pegando, man? ¿Cómo saco la carne? ¿Cómo saco el carnet de manipulación de alimentos? Ay, madre, David Bar. Por eso es que a ustedes le dan vuelta, playa. ¿Cómo que copiando y pegando? Madre, vaya. Totalmente gratis. Faltaría más. Puta madre, va. Que ya un poco. La me quiere meter en una zafa piramidal. Madre, si mantienes todo tu dinero en la banca, tu dinero es el dinero de tu dinero de tu dinero. A ver cuánto más me quito. No dejes que el miedo de la banca te disuade. Pasa para ser agresivo en el manejamiento de tus fondos. Mi compañía fue publicado en el intercambio de fondos. Desde que nuestras ventas se desplazó, decidimos vender compras. Y, ¿guien? ¿Cuál es el número de fondos se desplazó, también? Ahora, escucha. Esto es la parte divertida. La mayoría de nuestros fondos se desplazó, también nuestros clientes. Continúan a comprar más de nuestros productos, así que, por supuesto, el stock se desplazó. ¿No es eso histerico? Deberías aprender a apreciar la ironía. Estoy pensando en ofreciarte un trabajo, así que deberías llegar a algunas historias de tu propia. No, 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 no. Estoy, pero hoy se va a matar. En el de juego el prota dice, yo soy el persona 3 recargado. Mano, usted sabe que he jugado 35 horas ya, más o menos, de juego, y es la primera persona que dice eso. Tipo, a las 2 horas del persona 5, ya habían dicho como 7 veces que al final el personaje decía que él era el persona 5 royal, digamos. Jacobo, de hecho, era el que lo pasaba diciendo. Me sorprende que alguien tardara tanto en decirlo, güey. ¿Cómo sabes que tú sabes un hijo de Jacobo? No sé, man. No sé, no tengo idea. Joven delgado. Se ve, el origen de los incidentes es el día de la maldición del santuario. Es que es una tontería, ¿verdad? Supongo. Nuestra revista cubre sucesos de este estilo. Somos una publicación amarillista del 3 al 4, pero algún día consiguieron una exclusiva que nos catapulte a la cima, aunque mi jefe me dice que no pierdo el tiempo, que esto es imposible. ¿A cómo se le hubiera salido un ajido? Qué cara de verga, güey. Joven delgado. Estima que no se parece un pichazo a aquel otro. Le voy a tener que pasar el script a Kenny para que lo ponga este hijo de puta, güey. Porque yo estoy en el juego. Tu alma debe arder con intensidad. Ya ni tengo que hablar. Ya nada más, agarro el último mensaje. El reflejo de mí que veo en tus ojos y mi yo real. Si es que eso existe, ¿cuán lejos están? Un brazo de la red, supongo que sí. Sentido estricto de la palabra. Supongo que llevas razón. Tus palabras son muy hermosas. Ah, el J, este mal. Si tuviera algo con lo que escribir, las anotaría. Tengo una pluma estilográfica. Usa tinta roja, roja como la sangre. Mi pluma es mi compañera, mi portavoz y mi amiga. No obstante, parece que ha desaparecido. Sin ella, mis gritos están silenciados. Ha perdido su pluma. Ahí tengo que conseguirle un lapicero. Que esa cuenta tenga su día. Es el hijo de puta Adrián, güey. Hoy me aquí hay algo. El hijo de puta Adrián es, güey. Saber a dónde mierda está la pluma de este, madre, güey. No sé si estará por aquí en algún lado o si la tengo que comprar. Quítelo el founder a David y se lo da, Adrián. Oye, yo no puedo escoger a quién le cae el founder, güey. Sería quitar y quitar y quitar gente hasta que salga. Hola Viper, buenos días. Tiene que ver todo el chat simétrico con su... Es que si no le da algo más. No puedo ver el nombre así solo. Es parte importante de este canal. Entendible. Le doy el mensaje de mi gran idea. Estaba pensando llevarla a cabo. Pero, madre, suave. ¿Se va a crear un vínculo con él, madre? O no, porque si no me la pela pasar tiempo con él. Pero entiendo... Vea, sale un vínculo distinto. Vea que sale como una alerta distinta. Entiendo que no se va a crear un vínculo con él, madre. No, ok. Entonces me la pela, digamos, literalmente. Quiero algo que suba el vínculo. Vea que ir con Maya, de hecho. ¿Cómo se siente? Este man. ¿No hay un Goofy sorprendido? Tal vez deberíamos de buscarlo, güey. Espero que Tatsuya llegue pronto. Maya está caminando cerca. Hoy ni siquiera voy a quejarme ni nada. Ya es raro. Tengo que decírselo a Tatsu porque es mi compito y el MMO. Le echaré coraje. Soy lamentable. Me estoy sorronjando de verdad. Ya empiezo a sudar. ¿Estás hablando solo? Maya es futada. No sé, pero perfectamente puede ser. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí? Lo siento. Estaba en la parra. Parece que Maya está avergonzada. Resulta que me interesa. Resulta que me interesa alguien del Insti. Aunque es un alumno. ¡Ah, la gran puta! ¿Será la profesora que aquel otro mal le quería llegar? ¿O somos nosotros? Qué fuerte, ya lo he dicho. En uno de los profes está a mi nivel. Así que ya paso de buscarme novios en el curso. No digas el nombre que me arde la sangre. Cari, verga. Jamás pensé que me pillaría por un estudiante. Es una locura incluso para mí. ¿Vas a pedirle salir? Yo sé que hay diferencia de edad y no tiene trabajo ni nada de eso. Maya tiene sentimientos encontrados. En mi cabeza sonaba espectacular, pero puede que no sea una buena idea. Dígale, dígale. De hecho, es uno de mis alumnos. ¿Alumnos viven en una residencia porque sus padres murieron? ¿Se cambió? ¿Somos nosotros? ¡Nah! ¡Nah! Suave, suave. ¿Cuál profe es? ¡Mae! ¡No, no! Suave, suave. Yo no celebraría nada. ¿Se acuerdan como yo más de una vez dije? De fijo, ese hijo de puta es un viejo de 40 años divorciado con tres hijos. ¡Mae! ¿Qué si es el profe este de historia que está obsesionado con los samuráis? ¿O el doctor drogadicto? Tipo, yo no diría que es gol. Tipo, es el manzón de física también puede ser. Grata, buenos días. ¿Cómo está, man? Tal vez pueda mover hilos para hablar con él cara a cara. Soy su tutora. ¿Es la profe aquella de pelo corto? No te pongas celoso. No es más que un flechazo, va. Tatsuya es el único compi de juegos de Maya. No te preocupes. ¡Mae! Aún no he pedido hora. Pero voy a ir por... O sea, pero voy a ir por una pelo. Esca... Escalera se va a quedar prendado la próxima vez que me vea. ¡A la mierda! En fin, Tatsuya, tengo que irme. Pensamos en positivo. ¡A la puta! A la mierda, va. Pero ¿cuál profesora es? Ahí sí es el otro Ryuji. Buenas. Estará bien, estará bien, sí. Grata, gracias por la sub. De Tier 2, Playa, también. Muchas gracias. Por los 26 meses. Salió la alerta. ¿Salió la alerta o no salió la alerta? No. ¿Cómo que no? Ahí, ahí. Ahí va. Me la debe. No, no. Yo ahí lo puse. ¡Ojo! Tier 2 seguro, Adrián. Tirándole, madre. Seguro, Adrián. Seguro. Además, eso solo con un Tier 3 se supera, para que sepa. Sin dudas, pregúntame cuando sea. Es solo fair, considerando que yo era el que solicitaba que Koromaru se acompañe al equipo. Oh, estoy orgulloso por Koromaru nos acompañe. Él está totalmente bienvenido. Incluso voy a dar las lecciones de entrenamiento desde el maestro. Estoy bastante segura que Korachan es ya más disciplinado que tú. ¿Podrías incluso estar todavía si alguien te dijo que te quedara? Hey, no compararme con un perro. Estoy totalmente disciplinado. Puedo... ...seguro... ...direcciones. Un poco. Sí, eres realmente muy emocionado. Sí, eres muy emocionado. Sí, bueno, así que seguro que te hay. Sí, sobre esas clases de sombra. Ah, sí. He oído sobre el plan Kirin Jo-kun. Suena como una buena idea, así que fui a seguir con él. No, ¿por qué te acordarías con eso? Hey, hey. Oh, ¿estoy siendo... ...nosy? Todo el mundo le pasa eso con ese emote, pero el otro día no sé quién le dijo a Jerby que lo pusiera y el hijueputa nada más lo escribió en el chat y no puso el emote. No sé, no sé cuánto cuesta una cierta vez. ¿25 dólares? No. Eso era antes, playa. 25 dólares era antes, pero... ...creo que, tipo... ...creo que un poco menos de 20 dólares, pues. Creo. 12 dólares para mí. Sí, no sé cuánto es ahora. Exactamente. Como 12, 15, sí. ¿Sí? ...no sé cuánto es, ¿verdad? Yo esperaba que no debería ser demasiado de un detour para parar por el hospital después de tus clases de maestría. Yo entiendo. Pero aún así, esto es bastante subido. No te preocupes demasiado sobre eso. Como dicen, un círculo en el tiempo salga nueve. O tu lado. No te preocupes. Tienes que descargarse para tu descarga. Jajaja. Justo maldito. Oh! Tal vez traiga a tus evokers, en caso de que necesiten que tomes algún... ... shots. Más y más. Dios mío. Sí. Está hablando con todo sobre Koromaru. Habría que sacarlo a pasear, pero no asignaremos esa tarea a nadie en particular. Ayudaría si pudiera sacar a Koromaru a pasear por las noches. Si es que le apetece. Y para los tres Koromaru que no van a llegar. Diga, la tiene tres de las que más llega, digamos. Sea como sea. Que no me entere de que tus notas van a peor por pasar demasiado tiempo en la Torre Tártaro. Es frustrante, no veo la forma de ayudar. Así que, inca los codos y esférsate en las clases de verano. Eh... Hablando de la Tártaro. Vámonos. Vamos a ver la vara esta de chenas. Para el 3-3 mejor le hago un depósito por WeChat. Sí, ya que está. ¿A qué es ahora el pulpo? Ni se da cuenta. Qué se yo. Un mes de host en la página aquella para no estar mendigando. Plágio, pero nada más déjelo desactivado y ya. Plágio, dan como 750 horas. Eso se va a usar un día y ya. ¡Pum! Ah. Éh. Es solo un perro La mae no tiene como Tipo, lo que tiene es como un muñón de pie La ai es esta La carta que tengo en la mano está reaccionando Se han añadido cartas Eso mismo estaba pensando Si, rarísimo Tus puntos de salud máximos han aumentado en 10 Justicia Podrías elegir una carta adicional en hora de abarajar Hasta que abandones la Tartar Algo que quería decirte Parecer que Horcita tiene dos segurgias El director lo descubrió tras investigar su potencial No sabemos muy bien por qué, pero Nos viene bien contar con él Téanlo en cuenta para cuando vayas a formar un equipo Dice todo listo Parece que no hay hueco Déjeme intercambiar Me va a llevar a... Me va a llevar a Yukari, a Igis y al perro ¿Cómo putas caminan? No sé playo de esa vara Es que se ve rarísimo Una triple con bacon, más de provecho Sabiendo cuánto salían sin subs y casi lo voy a pagar Mejor ya Playo, playo, dele, dele Hay una verificación, grata Hay una verificación, va a haber Antes de esa vara Esto es que hay una puerta, ¿no? Ahí Eso era lo que marcaba Esperen, antes de... A ver si tiene algo para arme Está mal Hay desaparecidos Ok En la planta 72 dijo que había algo No, no hay el que... Ahí salen 300 playo Probablemente aquí es más caro Puedes asignar a Todd Aquel que mide el tiempo Si tiene materiales normales me transmite cierto tipo de calidez Has aumentado un hermoso vínculo Uno... Ah, estuve el vínculo al 10 con el gordo puto aquel Persona nivel 38, si ya lo tengo Marioneta Puedes asignar a Nebiros, el nigromante del infierno Ok Quiero ser mi millonaria con brisna de paja Lo que obtengas con el truque de objetos Millonario de brisna de paja Es la historia de un hombre que se vuelve rico Tras hacer constantemente truques de objetos Me gustaría ver si tal prueba es posible en la realidad Pero ahora está para ti, vendaje Tu primer objeto de truque será este Que se intercambia por algo adecuado Ok No obstante el sabor se describe como super asqueroso Que intriga A fin de cuentas voy a ver algo Bueno, digo, tengo mucho texto Es que la bebida que llama mi nombre Una bebida que diga Elizabeth Ok Luego eso, entiendo que la información de esta hora me sale En la hora de emisiones Luego la veo Costa pobre Apa que está jugando a la liga de cartagos A mi que me importa Me están jugando los dos muertos del país No importa a mi esa hora Check Está muy chocado Ok May, que calor más hijo de puta está haciendo Cartagos solo juega torneo de aquí Y no juega afuera Igual todos los equipos de aquí Que juegan afuera los pichasean Se va a necesitar una gran cantidad de energía Para mover una estructura tan grande Aunque no se aplican leyes de la física Aunque aquí no se aplican leyes de la física Esta madre aquí también corre como... Vea, sí, corre como Naruto Aquí también, hijo de puta Que mamá es rara Una chingada No hablen mal de cartago Ya, tema Cada día no le gana ni a espuma Los legítimos muertos Son los pichasean equipos gringos y mexicanos Y de Sudamérica Pero esa es otra historia De prácticamente todo lado de hijo de puta Entonces En esta zona no hay muchos sitios Donde Donde cubrirse Así que nos descubrirían fácilmente Que es la picha con Naruto Más con esa serie de mierda Si te gana un equipo Mejor ya renuncia Para llegar eso A los equipos Que se consideran disque grandes De aquí Morado que se ponen a hablar miedo Cosa más triste Espejo magia Espejo magia Jugadores de Heredia Juegan pero muero al deporte Las nicas si pierden No comen este mes Eso ya es por sobrevivencia Ya, supongo que tiene razón Pero es que a lo que me refiero Todos los equipos grandes De este país O que se consideran grandes Los han pichaseado Un equipo de Nicaragua Tipo A Heredia le ha pasado A la Liga le ha pasado Bueno, a Heredia no estoy seguro Creo que sí Asumo que le pasó hace poco A la Liga Estoy seguro que le ha pasado A la Liga le cantaban Con eso, digamos No todo eso Lo hace prisa Mentira, Playo A la Liga también A la Liga tampoco A la Liga le pasó, Playo Hace años le pasó Si literal A la Liga le cantaban Con esa mierda Acá que había partido A Black Stars No le ha pasado Porque no han jugado Con nadie afuera Desde el Hijo de Playo A la Liga también le ha pasado No sé con cuál equipo Pero a la Liga Estoy seguro Que también le ha pasado Disturbing the Peace Madre, justo se cortó A la puta canción Coromaru-san Has descubierto una shadow ¿Cómo procedemos? El teleporter de One-Way Está cerca ¿Puedes recuperar? ¡Cállate! ¡Ay, guismay! ¡Hue puta! ¡Pablar! ¡Ay, que me pega La hijueputa sombra! ¡Pero, pero, pero! Enemigos Pero actúan de manera extraña Están como nerviosos Ah, son de nivel más bajo Me encanta perder 11-0 contra Colo-Colo ¡11-0! ¡Qué pichas ya! Daño de oscuridad Madre Hace el perrillo ¡Maldita, gente! ¡Uuuh! Vean, me goleé a dos con daño con muerte instantánea. Esos tienen pinta que son débiles a ¿cómo se llama? Y al viento, yo casi no tengo vida, me voy a ver, ah no, al fuego es débil, ¿cómo se llama esa pieza? It's going down creo. ¿Dónde está el daño del fuego, man? El ojo más hijo de puta, ¿por qué Andreo? Andreo, porque escribe en YouTube, ¿qué le pasa hijo de puta? ¿Dónde mierda está el daño? No tengo daño del fuego, no supongo. Un saludo a la Jacobiza, estaba escuchando el tema que sacó metrobomba y me salió este spam. Ah bueno, ah bueno, se cuida. No me lo añadí en el playlist. Se llama It's going down now, de sila que yo lo dije. ¿Qué? Solo que está mamando este disfraz y muy honestamente. ¿Qué ataque físico? La gente que habla en YouTube, qué tiende, usted es el que está hablando en YouTube hijo de puta. Tengo que esperar temporada de ofertas, playa, ahorita hay bastantes ofertas ahí vacilonas para que le eche un ojo, man. Como que bastante gente le dio por poner ofertas así de pichazo. Aunque me imagino que está feo de plata. Ese es Florentino, literalmente dice Andreu. Streamers de feo de celular. Dice un plenoacos 4, dice, se caga. Se comporta algo extraño, sería mejor dar media vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Especialmente agresiva, ¿verdad? Yo creo que los estados alterados. Algunos enemigos que merodean por la Torre Tartar sufren de estados alterados. En función del estado alterado, que tendría efecto al empezar el combate, se mueven de una forma u otra. Estado alterado, furia. Hace perder los estribos. Los enemigos furiosos te atacarán con agresividad e incluso a distancia. Cargarán contra ti al detectarte, pero les costará reirigir la fuerza de su trayectoria. Así que mantén la calma, da un paso al lado y ataca cuando tengas oportunidad. Parece molesta. Es rápida, pero no tiene buena coordinación. Mantén la calma y evítala y no te pasará nada. Pero yo quiero pelear. Espera, para cargar la vara esta, ¿eh? Del vergaso. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a jugar con un hombre raro, si saben, ¿verdad, qué? Estos eran débiles al viento, ¿no? No pienso entenderme, me acuerdo lo valiente que dice, o sea, de qué mierda habla que dice Ah, no, bueno, no son débiles al viento, putas, a ver a qué mierda eran débiles estos bichos No sé, no, que los que estaban más abajo eran débiles al viento El puto perro con un cuchillo Ah, potenciación de viento, no saben, ¿no? ¿Sí? Un comentario de un video de una canción en YouTube de los ochentas Específico, güey ¿Por qué no se mete a tu PC un pakistanín que quiere chocar un avión en la casa de Zul, güey? ¿Por qué no se mete? Dice el hijo de puta, güey Como si no le hubieran robado ya todo lo que tiene en el PC Potenciador contundente Alguien aquí en 2024 Con pichas Solo tengo las claves nucleares de Costa Rica O sea, no tiene ni picha, porque no tenemos, básicamente Aquí hay otra de estas, hijo de puta, madre ¿Cómo que no? No Sí, como nosotros tenemos, madre Como tenemos ejército Y toda la mierda, obvio, madre Normal que consiguiera eso Esta es la misma que explotaron en Hiroshima ¿Qué madre? En limón no hay ni gente, hijo de puta ¿Qué va a estar una bomba ahí? A ver... Autorecuperación... A ver... Madre, que no me maten, madre Que si no me voy a terminar matando yo en Navidad Real Vamos a evitar la batalla que nos espera adelante ¿Quieres continuar, Dele? A ver qué Alcina época incorrecta Mientras mis compañeros escuchan reggaeton Yo escucho esta joya Playo, si se hubieran nacido antes Lo venderían, Playo Dejémoslo ahí Me cago en la puta ¿Cómo lo vas a fallar, madre? Final 74, que puta Que bonito es despertar y... Y... Y dis... Y discer, joder, que bonito es que... Y discer Agua Anistán 2003... No... Son los mejores comentarios Los muertos que se creen únicos y diferentes Madre, pero todo lo falla, güey Joder, puta Nada más 20 de día No, 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 no Viento Viento No, no, no Pero no No, no No, no No, no 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 le hizo un crítico mató al demonio de fuego con el glitch me sorprende que no haya dejado tirado al Sekiro ese más de la verdad dicen las malas lenguas que Cacobo se movió a Monterrey y se casó con una con una el fuego no le hace no, el fuego no le hace ni mierda como una heredicín divorciada no tiene los huevos este mal me da una vuelta antes de una vuelta con Gréz la vio en medio con el alma pero las mierdas que se escriben aquí por eso es tanta mierda de divorcio de Gréz siempre gana dice X X playa dice X solo por ese comentario deberían de quebrarlos que se llama nuestra red social favorita no no André Uplayu le va a terminar dando time outplayu André Uplayu mod con time outplayu que puta este ven acaso usted surco bueno vean esto es lo que opino André váyase una hora a la banca playa váyase a pensar a pensar sobre la vida durante una orilla más o menos espejo más ahora si no hay parria perdónalo matar a un inocente puta más necio aquí hay una sombra de estas de las pichuas ya no hay justicia en este país puta más intenso que ese sistema de aquí no puta ese no saber cuándo desbloqueo la otra mierda esa madre voy a mandar la otra va nice ok si no que me tiene a buscar ofertas y mierda este madre mira era débil bueno era débil ya que pegó la vara esa de muerte instantánea playu pero no que ya no quería gastar mi amigo favorito de volver playu que ese juego invite mándeme en aquí ahí ya que está no carga la mierda esa ahí van a todos y aquí tiene el mod andrew y se lo va a quedar y van a todos y solo quedan brachos y kpopers sería el nuevo un nuevo inicio para el canal sería eso un juego de zombies van hablando de juegos de zombies se acuerda como se llamaba este que salió hace no mucho como que se le dio bastante pelota como por una semana y luego la gente lo olvidó es que el ritual era no creo ok a no de cero llegó una semana semana y media dura de hecho madre supuestamente fueron 400 millones en total lo de concord tipo no todo fue de sony pero hue puta pero me cago en la puta como nadie dijo en algún punto madre paren cualquiera de hilo tengo 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 esto pero no pongo gente hablando ok un juego más caro de la historia de sony sony no fueron los que pusieron los 400 millones tipo creo que el spider-man sigue siendo el juego más caro en general el spider-man 2 creo hue puta de pero hue puta madre malparido que te crees carepicha no era carísimo madre son más de 200 millones pero el spider-man 2 era más caro el spider-man 2 fueron como 300 y pico millones de dólares una estupidez eso sí madre la portada de la bolonia va a ser la misma solo el número cambia hay un juego una saga digna de ser una no sé más no se me acuerdo qué decir la opción de tener lista ok está bien trivial gaming asegúrate ok vámonos a ver qué el único que habló es el perro que no te supieras vey tengo la teurgia del perro ya lista también ay yo no quería atacar con este hijo de puta claro ya que a ver daño de oscuridad enorme a un enemigo ignorando resistencias a ver toma usted porque asumo que es el más fuerte que pichuada la persona del perro por allá que pichuada está o no eso se ve y que se me ocurre el save pero por qué desde ayer ya escribiendo save con ese playo save va con v a go save de guardado va con v para recordar que no quiero jugar nada y que no voy a llenar de un tera playo al menos ya no tiene que estar escogiendo el juego fave fave ah que puto puto solo solo a un aliado eh si ya me di cuenta ahora hacemos que solo cura un aliado la cocina a esta ah que pr de picha man mierda con esta mano no puedo curar eso eh al perro que es el que ya le bajó vida aunque a x de fijo le voy a bajar el que estaba atrás no empiece con la pijera de pijero no tengo algo que le suba como que la defensa todo no hay me va a estar vendiendo todo carísimo porque ay no quería atacar con este se me olvidó cambiar la hijueputa persona eléctrico no tienen buenas ofertas playo pero no estamos en época de ofertas literalmente estamos en medio de julio de julio de septiembre no sé no sé porque julio estoy en el no en el juego estoy en julio no sé porque es julio usted me entiende septiembre cierre fiscal y que tiene que ver playo que mande ay tiré eléctrico yo no quiero mandar eléctrico vamos en enero en enero novia en enero en enero que que ver que escribía le metí un crítico por lo menos por qué no me deja hacer el relevo a ver el fornite ni ese tonto si esa es la excusa si la excusa es que había el fornite puta madre quería hacer el ataque por qué no me dejó hacer el ataque pichu el perro congelado he hecho picha puta madre con congelarme al perro vio que ya se lo que hago no creo que ya que me lo quebro manda huevo que no 21.000 de xp yo soy nivel 35 el perro es un nivel más alto que yo hijo de puta pero ya debería bueno capaz para para igis nada más para la vara que suba más de nivel debería usar la vara que ella aniquilación aniquilación de la sombra enemiga confirmada coromaru ha realizado un trabajo excelente cuando volvamos tenemos que darte una recompensa ¿verdad? supongo que recompensa sería la más adecuada para coromaru un buen cepillado aperitivo se te cae la baba que animado es coromaru quizá es un chico muy hambriento como se suele decir vale pues vamos yo también rendiré al máximo para poder garantizarle a coromaru la mejor recompensa posible ok ok mano que habla eh me la equipo yo yo de carnicero veo un arma adentro creo que Correcito podría sacar de partida ok y el piso número 100 ya pues no he llegado la planta número 100 es una locura pero todavía ni se ha visto el final en fin tampoco es que corra prisa así que vayamos a nuestro ritmo ok posibilidad media de causar muerte instantánea ah no la causó verdad sale una cinemática rara cuando la causa si no fallo me cago me cago en la puta no i ¿verdad? no 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 ¡Hum! Por favor considera volver a la entrada Ya, date una Esta es ridícula Dale Vea, esta vara es lo que yo ocupo Justo Justo esta mierda En la entrada, bueno, en la entrada, en la subida Fue que salió esa vara Va a subir la mierda esta La persona de, no me acuerdo cual era De Takeda creo que era No Es intentarlo de nuevo ¿En quien debería pensar? Ehm Subir de nivel de Sanada Jue puta, ese es el que esta mas mierda A ver, yo quiero a Igis De Fijo A Sanada Ahí esta, con esos dos Esta bueno Para que vayan mas o menos al mismo nivel No se en que afecta, pero Tipo si afectan algo fuera de esta hora Pero ¿Qué tal el reloj esta vez? Espera un momento Yo imagino que todos los movimientos que voy a hacer Si quieres que te acompañe no te arrepentirás Parece que la tartar tiene un pequeño huésped especial Entre sus mandíbulas Apretó un fragmento que emitió una curiosa luz azul Si tanto te pica la curiosidad Quizás sería mejor que le hagas una visita a ese huésped En la planta 72 Ehm Usar esta vara Usar esta vara Me gustaría tener mas varas para recuperar estas cochinadas Ay hueputo De que suben la La vara esta, pero no encuentro donde comprarlas Bueno no encuentro donde comprarlas Y no tengo la plata Cámbiese con Yukari Bueno no, pero esta madre es la healer Vea me voy a llevar al perro Y voy a dejar a X aquí Para que este Bueno no, porque hubo que hay que también suba de nivel No no, osea Tengo que dejar a la trama de O dejo al perro, el perro esta a un nivel por encima Entonces me voy a ir asi Luego me llevo al perro otra vez En la siguiente sala que pueda devolverme Oh no puedo ir a la siguiente desde aqui Total solo es un combate lo que tengo que hacer Ok Sutra de proteccion Puta no me cargo la cochinada que ella es Gracias Delta looking Solamente Defensa Una 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 Es el frente medio, a ver Pero que es la persona Como que es la persona, en el que hablo La persona de 4 Hue puta Se resistía a saber Ok, a la eléctrica Es como un Pokémon Supongo, si lo quiere ver así, sí Es como un Pokémon Y uno, el personaje de uno Es como el único que puede llevar varios Pokémon Suelo decirle algo Todos los demás solo pueden llevar uno ¿Si? ¿Y por qué? No ¿两oRIP? Pocas habilidades, man. A la puta, siento que me vio la cara y verga. No sé que son débiles, ¿no? A ver, no he probado eléctrico. Eso es maestro, no creo. Voy a probar igual. Ok, no. Mira, se empiezan a pegar entre ellos. Para curarse, qué putas. Al viento tampoco. Puta, a él siempre le fallan los ataques. Quedas. A eso le clavé crítico alguno. Le clavé crítico mi fuerza. Una carta de habilidad final patídica, yo no sé qué mierda hacen estas cartas No es lo mismo, los enemigos están haciendo cosas raras, ok Esa sombra tiene algo que no me cuadra, anda como atontada la hija de puta, no? Parece que le gusta andar bien, como si estuviera borracho, los enemigos confusos me rodean por la zona como si estuvieran borrachos, se mueven con lentitud y son más dados a fallar, con lo cual son perfectos para atacarlos por sorpresa, ok Bien, el viento no son débiles, luces, hueputas Eléctrico tampoco, hueputas, eléctrico a la oscura, me cago en todo Eléctrico 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 Mierda, a la hora que me sale una puerta esta, man, cuando no llevo el equipo Pichu. No tengo nada de lo que sea de beat para tirarle a él. No tengo ataque de fuego, me cago en la puta. Y para colmo los naves se cubren con la cochinada esta y con eléctrica del vale Pichu. No tengo ataque de fuego, me cago en la cochinada esta y con eléctrica del vale Pichu. No tengo ataque de fuego, me cago en la cochinada esta y con eléctrica del vale Pichu. Se va a levantar, man. Oh no, me dice que no puede levantarse. Estoy viendo donde se levanta y se va a la isla de puta. ¿Cómo es posible que no tenga ninguna persona que tenga daño de fuego, man? Dentro de todas las hijueputas que tengo. Que Pichu es que cuando uno sube de nivel no le suban la vida también, man. A ver si tienes que jugarte una partida de Fortnite para recordar por qué no juegas Fortnite. El modo Battle Royale de Fortnite actualmente es una basura, man. Pero completa. ¿Sabes que sí promete, man? El reload. El reload de Fortnite sí está muy Pichu, man. Pero, madre, lo que es el modo Battle Royale en sí es una cochina, man. Pero una porquería a unos niveles que no tiene sentido, man. Sí, sí, me tiene un reload. El reload sí está muy Pichu, man. ¿Dónde mierda está la puerta esta? Ah, está allá al fondo. Me he perdido, man. A ver, aguanto. Ya vengo. Toquecillo. ¡Adiós! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Pese por... señal... Ay... de... no está... no... 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 No tengo lo en mí para scanar ahora mismo. ¿Puedes elegir una carta adicional en hora de abanjarse? Que abandonas el Tartar. A ver, déjame esa mierda. La semana que no me salió antes. Una pantalla del final del perro. Quema mejida. Esta visualizar un edificio con más de cien plantas, ¿verdad? Una lectura en esta puerta. Si vas a entrar, asegúrate de que esta cerca la puerta. Ah, mira. ¿Qué es esto? Este es un pasillo. Debería volver, madre. O sea, no es un pasillo. Ah, esto sí, más suena normal. O sea, no es un pasillo. Ah, esto sí, más suena normal. Es de vida la oscuridad ya no empezaron. Y, bueno, no es un pasillo. O sea, no es un pasillo. ¡Hue puta! Me cago en Aikis que sea débil a la electricidad, man. Es un robot ya, no quita que me cago en ella por ser débil a la electricidad. Una cosa no quita la otra. Ay, ya tenía más defensa. Bueno, subió más. Bueno, pues. Qué mierda santa. Debil a esta, ok. Perdón, no es débil, nada más le dicen crítico. Necesidad de su héroe de poner motores Boxer. En plan, yo no sé ni qué es eso. No tengo ni la menor puta idea de lo que me está hablando. Unificaciones del rinco social de las fusiones. Ok. Tiene esta. Y este. Me acabo de olvidar la palabra que voy a usar. Para yo andar fino a. Ok. Tengo que ir a ver luego qué mierda de arma puedo hacer más. Entiendo que el arma que tengo, no me acuerdo si la había hecho ahí o no. De, con la madre, con la maestra de antigüedades, digamos. Hue puta. Un tapizo más grande, güey. Bien. Estas eran débiles de la oscuridad, eran. No es así... Calma. Te acercaros. No puede estar nosotros. Motores que están diseñados con pistones a los lados Entonces si al motor le pasa algo hay que bajarlo completo Si fuese un motor V o en línea tendría los pistones arriba Y no sería tan difícil de dar mantenimiento Espero que esté completamente enterado Que no entendí una mierda porque yo no sé No sé ni cómo es un motor por defecto ¿Me entiendes? Espero que lo tenga en mente Luego de haber escrito todo ese texto Digamos Solo tiene licencia ya ¿Para qué putas ocupo saber cómo funciona un estúpido motor? Si lo que voy a hacer es manejar Y ya está ¿Qué es esa mierda? Ah Pero no me sale rentable usarlo No, no, no Es tontera Tipo todos tienen un nivel de persona parecido De Agony cuando se necesita Rayo capaz puede ser la vara de Navidad Eh de Navidad De esta vara ¿Usted me entiende? De Halloween De Halloween Que no me sale la palabra De Halloween De Halloween Para mantener el centro de gravedad bajo Por lo bajo que son esos motores Vea, ahí se le cagaron al suave No, no, o sea, si ni picha playa Nada, nada, se le cagaron Son difíciles de dar mantenimiento Ahí sí, pero no se pueden hacer de otra forma Ya lo dijo Randall Y si lo dijo Randall, ya me la pela su opinión Así, con todo respeto, espero que lo sepa Porque para arreglarlos hay que bajarlos Es vara, madre Es vara, madre Que pereza los carros que se hubo un despiche para arreglar, madre Esa vara que pasan tres meses en el mecánico y no sé qué Planta fronteriza seis plantas, ok ¿Sabes qué es la cagada? No tengo mierda esa de energía, digamos Creo que me va a tocar ir a hacer un cambio táctico, madre Oh, no, no, para este bicho yo creo que sí llego, sí Si paso este bicho, sí, ya lo es, debería poder Bueno, no me alcanza ni para un cherry Ya, eso también es un... Un, ¿cómo se llama? Detalle importante a la hora de buscarse un carro El reload sí está bueno, playo, yo le dije Ese modo de Fortnite está pichudo, es literal tinte Cosas extras, sí, sí, pero está muy pichudo En ese modo Y no tiene las porquerías esas de medallones y cochinazos Así es para poder sacar las bujías Qué raro cómo funcionan los carros Bueno, tampoco lo falló la hija de puta Ah, nada Ah, yo me cago en su madre Eso es un absurdo de esas que son indestructibles Ay, pero cuánto cuesta Ay, hijo de puta Me tengo un solo pichazote con esta mierda Ay, me tiene hasta los huevos con los críticos Me mata el perry, madre Ok ¿Será que...? Nah, no sirvió Un poco skill issue Playo, pero qué pecado el perro 11 millones, playo, mucha plata Ay, hubiera curado, madre Qué estupido Y me la quiebra, madre Todo por no curar la madre No me quiebra el perro No me quiebra el perro Y que puta va a ver De hecho, el perro Malparidad gana de una de más Estufa, gana el préstamo Le decía, madre Estufa lo que va a hacer Es meterle un pichazo Y se lo vuelve a mencionar Eso es lo que va a pasar Playo 27.000 de XP Implinge angustia A todos los enemigos De la planta actual A la puta Y eso es que es aleatorio Daño importante Medio de un enemigo Ok Implinge más daño Si estaba en una llena O cerca Coromaru se alegra De que hayamos ganado Parece orgulloso De ese mío ¿No? Ok ¿Por qué hoy ganó Xbox Playo? ¿Por qué qué mierda habla? Según dejo la tapa En la calle Fijo Me agarra pichazos Para desquitarse Y luego me da el puño Para saludar No creo yo Pero bueno Al momento conseguido Parece ser una mejora Ok Granada cegadora También voy a quedar Sin estas mierdas Crepusculares Ya Armadura seductora Bueno Mejor Armadura Es de Aegis Ah no Si No Atuendo de infiltración Traje al Al lado de perro A ver Este sí Lo dejo así ¿Cuál es el que acabo De conseguir? Madre Estúpida Braga de combate Dios mío No me acuerdo Cuál es el que acabo De conseguir Era una armadura Vale Que ejército Pongan Pongan esta madre Esta madre Cambio algo No Creo que más bien Le cambié la ropa A alguien que ni siquiera Estaba aquí No Al perro Si se lo cambié Esta madre La Aegis Tiene más Lo que cambia Como que le quita El broche Ese raro Ya Si quieres Que la procesión Sea algo más sencilla Quizás te convendría Usar mi habilidad Ruido Atemorizante Una habilidad de apoyo Que angustie A los enemigos De la planta actual Aunque puede no surtir Efecto contra algunos Ayuda a que la exploración Sea más fructífera Ok A los enemigos De alguna planta Para que huyan Cuando los vean Ok Me suena a querer ir A la oscuridad No sé por qué Tipo ya había peleado Contra uno de estos Bichos Pero no Al parecer La oscuridad Locura Ok Juego Lo compramos No Yo no me voy a meter A mi no me jodas Ok De que ni plata Tengo Casi nada No puedo estudiar Tampoco Vale Pero no es débila Ni vergas Hijo de puta Y lo bloquea Yo me cago En su madre Al final Me voy al chat De YouTube Estaba en el ensayo 300 Bueno Más Que puto Porque ahora De repente Soy débil A esta mierda ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, en verdad no hace tanta falta viendo que, no sé, es que entiendo que lo que salió aquí es un pasillo, ¿no? O no sé si será nada más, si es solo un, uno de las barras normales voy, pero si es un pasillo yo creo que me va a quebrar, creo que no tengo suficiente mierda de puntos o barras así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya estoy, madre, que hijo de puta, sal Tanta paz que cuando uno está solo en una choza, hago una puta Pina como, de que mierda está hablando Adri Mata como madre Te juro de que mi mente no se, madre No sé, en mi caso asustan Madre, es tanta la tranquilidad que uno está así en la casa solo Y de repente llega la gente y madre, es un bullón por todo lado Madre, que lo llaman para hacer esto, lo otro Madre, que puta perisa, madre Y yo que solo quiero jugar 27 horas seguidas, madre Una puta, me voy a matar y mañana tengo que madrugar, madre Los domingos sí que son una desgracia de día, madre Así medio honestamente Pero una mierdón de día, de los peores inventos que se han hecho No sé, tiene un samarón Es una canción Sí, me di cuenta, es como cuando cantaba el Draco, quedó Ah, que pereza, madre Pues eso no va a pasar Lucy Cruz intentando no morir o pedo Eh, supongo No, pero eso no le quita que es una verga los domingos Pero el negro café es para hacerme algo pichudo en el pelo Que con mi tonalidad no pega De eso, Kenny hablando de baras que se va a hacer en el pelo No sé, es tan carepiña Vaya domingo No es vara, pero madre No sé, tiñase, lo que sé yo ¿Quién es rubio? Honestamente, ni idea Ve lo que digo No sé, al final yo me voy a ir a YouTube también, güey La verdad Qué picha Es que me tengo un sueño, güey No me hechas californianas al revés Se caiga, se va a... Explosión arcana Oh, esa mierda Y... 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 Los señores inventan cada mamada, dipla Yo veo que se lo está diciendo a Adrián Que tiene como casi 30 ya, güey Está más cerca de los 30 que de los 20, madre Qué duro Qué duro, madre Qué duro que yo en dos años Ya estoy más cerca de los 30 que de los 20 Qué picha Ja, 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 ja Qué picha vieira, man A ver, resulta que uno debe dormir por la noche Dormir de noche porque estimula más el cerebro No, a ver, dormir de noche es más sano en general, según entiendo Pero también depende de otros factores Creo yo 2040 está más cerca que el 2008, sí Pero el 2008 me puede pelar la pinga, madre Año de mierda, madre Muy honestamente A ver Ahora están más cerca del descanso eterno A ver, teóricamente lo está A ver, teóricamente lo está Debo que nadie nos creyera si habláramos de la hora oscura de la turra tártaro Incluso viéndola en persona cuesta creer que todo esto es de verdad Cómo voy a decir año de mierda, me la pela ese año, picha, man El descanso eterno antes de los 30, de los 30, a ver A ver, si hablamos de posibilidades es posible, man Salió Smash Bros. Brawl, me la pela ese juego Jue puta juego cochino, madre Que tenía método antiperacteria que uno no podía pasar de Sonic, madre Pura mierda, es eso, es de Nintendo, me les cago Chains of Olympus, Fallout 3 Fallout no me la puede pelar mal, madre Pero no seguro, hay problema ahí, pero no hay nada seguro, playa Eso tiene que ver eso también De los pisos grandes, hombre Seguro el sogo que me va a perder la noche, a ver, Dizzy, lo quiere ver así Por lo menos eso tiene seguro, claro, si no se le cae en el proceso O de aquí a la noche De Space Juego sobrevalorado, el famoso patapón de ese pobo, madre Mierdón Mierdón, madre Absoluto mierdón todo, madre Ninja Gaiden Mierdón, madre Los Ninja Gaiden eran los que eran dificilísimos, sabes, ya no me acuerdo Tipo me acuerdo que fue uno estando chamaco, chamaco, madre Pero me acuerdo que había unos juegos que son Pero madre, difíciles, difíciles de verdad, tipo De querer matarse, de dificultad Son los Souls de las plataformas, eh A ver, estaba allá al fondo Le pego, la recojo del suelo y le pego solo bluetooth ¿Qué? Planta fronteriza Ah, perfecto, ya quedó listo, está mal Oh, bueno, no, espere, espere Porque uno siempre que llega ahí hay un cofre o algo así No queramos Ese es un pasillo Aguante, aguante, aguante Voy a volver, cuarto, y subo otra vez Leforted uno, ya, pero a mi Leforted no me la puede pelar mal, la verdad, güey Marvellous Dices que traigo raid de tu última expedición, quizá te resulte interesante Ahora mismo tus vínculos afectarán de forma beneficiosa a la creación de una nueva persona Si quieres aprovechar, visita la habitación terciopelo Ok Vean, es que casi una hora esta vara Lo Leforted es que no sé Tipo, el 2 está bien, broma, es esa vara que uno lo juega una hora y ya uno se aburre del juego A entender A ver No, la puta Estas cartas de habilidad no son permanentes, entiendo, no, porque Si no Yo no llegué a la hora ¿Cómo no llegó la hora de que salió, dice? Ah, de juego Ya, normal Pues por eso, entonces Méssima, madre Parece que la puerta se ha abierto, percibo sombras poderosas a través de ella, ten cuidado por lo menos guardé man, no como la otra vez que perdí como media hora porque no había guardado ahora estoy aquí nomas vámonos, no me acuerdo si yo tenía... creo que ese ya lo había analizado si pues yo sabía que era débil o no, ni de mierda, ni un hijo de puta, o sea lo que es débil, me cago en la gran puta voy a empezar con Banadyl mejor que lo bloquea pero me suena que uno de estos dos se curaba con eso, ah no mira te habas caído en dos y eso en que me afecta ay hijo de puta no 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 que lo fallo madre, eso era una muerte instantánea Ay, no he visto que tenía la teoría esta cargada Pero no he entendido nada A ver, no he probado eléctrico o hielo, ¿tengo alguno de hielo? Eléctrico tengo, yo creo Justo al punto eléctrico Tengo, no tengo items, ok O sea, le puedo hacer daño de la oscuridad, no O sea, voy a curir con el perro, nada más ¿Qué pereza tengo hoy? Es de esos días, donde nada más cruzante como dormir, digamos Y no hacer ni verga Solo 196 de daño No seas tan carepicha, man ... ... ... Mierda, con el perro de cero, con el perro de cero, puede que lo pueda tirar Uy, putas pichazos, man Me quedo la mía de curar y la de los traumas también No sé si era una conciencia, pero ese enemigo parece un dado Tendría algún curso de acción predeterminado en función de la tirada Algo así como un número ligado a una acción concreta Si es así, entonces es bastante arriesgado Yo no podría dejarlo todo a la suerte Aunque no pasa nada por echar mano de la suerte de vez en cuando Yo también les deseo mucha suerte en el próximo combate Parece que un cofre de tesoro más adelante, pero también percibo la presencia de un enemigo Si estás cansado de luchar, puedes parar y tomar un descanso para recuperarte Bueno, continuar Si el cofre se pone mal, no dudes en retirarte Ok Otra vez un dado Otra vez era débil a lo eléctrico Me lo imaginaba, pienso ir a por todas No sé qué Pues puta, ¿y por qué ataca el primero? Puta mierda Se me acuerdo que era débil ¡Dia, tío! ¿Qué es el opción? ¿Qué es el opción? ¿Cuál es el opción? ¿Qué es el opción? A ver, en teoría del siguiente ataque debería hacerle bastantillo, supongo. Capaz el que es más pequeño si me lo quiebro, pero al otro no sé. Sí, joder, casi me lo quiebro también. No fue por mucho, digamos. Dado caído en el 6, lo que sea que significa eso, man. Al hielo, no tengo daño de hielo, man, no me jodan. Ah, no, vea, sí tengo. Ok. Vamos a andar esta hora. Así me aseguro matarlo y ya sabes, no creo que haya otra pelea más aquí. No, 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 no. Las personas de la arcana Luna ganan más experiencia. Ok. Y me dieron otra hora que yo no había escogido, pero bueno. 15% el poder De los ataques dirigidos a un enemigo Un enemigo de un tipo dado Vi que saco 4 y luego No cabe duda de que se trata de un ataque diferente Del último, de eso ahora pudiéramos descifrar el patrón Quizás este combate nos pueda servir De referencia, ya que no creo que para el próximo Nos tenga que luchar con una sombra de tipo dado Seguimos, ah y más Parece que en Cofre también percibo Ah, la puta, dale, dale, sigamos Vale, picha Promete un mybox, playa Por allá sí Si me dicen de pedir seguro me mandó también Aunque no creo hoy Los documentos históricos que se han descubierto Han desentrañado la verdadera Naturaleza de las sombras Su origen traerá un fin, el fin a este mundo Lo cual se ha hecho Se ha hecho patente Debería detenerse el proyecto Aunque puede que ya esté ¿Puede que ya esté qué? Que ya sea muy tarde Bikini rosa Madre, pero este juego, güey Y sus mierdas Estufita es, será? No Cagabón por allá Madre, es de Yukari Madre, ¿por qué toda la ropa así es de Yukari? Tipo, no está viendo Goti Toda la mierda es de Yukari Es como este ¿Cómo que pragas de combate, güey? No ve cómo anda el hijo de puta Maldito, ¿qué es esta mierda? Puta Puta japonesa El invierno, sí ¿Qué va a hacer? No tengo nada que suba La mierda de esta No sé ni qué le estoy subiendo A estas varas Pero bueno Para index Para 10 Toltados ahora Mierda, no tienes nada Hasta ahora, está mal Vámonos, a ver qué Central Bang Iniciando combate Ok No me cago Los agotes No para No deja dormir Mándalo a matar A su hermana Quiero decir Quiero el del ataque eléctrico Ah, era yo Yo era el del ataque eléctrico Ay, no son débiles No me toquen las bolas Lo bloquea Ah, la mierda Me matan, me van a matar Me van a matar Me van a matar, me Yo no más Es el peor Me duele Todavía existencia al viento Ah, no Ah, no Todavía existencia al viento Ah, no Ah, no Cuenta Me cago en su madre aumentando el ataque, man. Típico. A esa otra madre lo tengo verguiado hace rato, man. Tienes que visitar este sitio. ¡A tu de tu la velocidad! ¡Ese va a impactar tu acusación y invasión! ¡Vamos a ver! 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 Me cago en su madre wey Puto dado de mierda Y me deja me echo una verga wey El dado ha caído en 3 No se que tiene que ver eso wey Ahora es el tiempo Gracias por su apoyo Defensa aumentada de la puta que lo parieron Puede ser débil la luz a viento Viento no he probado Vale A ver con hielo Quizás alguno de los dos Que no le hace daño Por lo menos Me va a quebrarme El juego tampoco verdad No La puta madre Yo volví en la lucha Yo volví en la lucha ¿Qué es optimista? La fortuna no tiene efecto en este enemigo Persona, en el campo Así no va a ser débil a nada Hijo de puta este al final ¿Qué es lo que hacemos? Creo que es la fecha del ataque. Oh, perdón. No tengo el enemigo para estar ahora mismo. ¿Por qué se me quiebra este? Si ya deja de tocar las pelotas. Ahora sí, solo queda el 1 para 1. Bueno, el 1 para 4, en verdad. A ver, viento. No es débil el viento. Solo me queda ataque de luz, pero no creo que sea débil. No es débil el hijo de puta madre. No es débil el miedo. Dono por qué se me quiefie. Aquí, no quiero el enemigo. ¡Los esquí que se me quiebra en el ego. ¡Los esquí que se me quiebra en el ego! ¡Los esquí que lo han venido! ¡Los esquí que se me quiebra en el ego. Pero yo no necesito. ¡Mierda, vamos a morir! ¿Cómo no puedo tirar algo de abajo a la defensa? No, supongo. No tengo... No tengo para darle la defensa. Creo que será con otro, pero no me acuerdo. No puedo tirar algo de la defensa. Mi chance, directo. Los que tienen nivel alto, cual tengo, así como pecho. Se le puede pegar... No me parece que nivel es, ah bueno, nivel 60. Es que no le bajo nada, wey. No, yo tal vez un crítico, mas yo puedo ir a comer mierda. No, 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 no. No, 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 no. No puedo perder. ¿Estás bien? Lo voy a curar a este y el siguiente turno creo que es esta madre. Voy a curar confusión Y luego la termino de curar con Con Aegis Ah, no, no puedo ¿Cuál es el efecto que tiene esta madre? Eh, que tengo con Ah, veneno La puta madre ¿Tengo algo que cura veneno? Y ahora algo se lo ponen al principio Y yo, veo como así, veo como sale al principio Esto no sé durante Cuántas varas que estás Vea, crítico, fue puta ¿Cómo costó? Ya me lo quiebro, fue puta Bicho de mierda Jikokuten Persona de la fuerza Límite de personas Alcanzado Eh Qué sé yo Qué miedo lo parece que está repetido Bueno, al menos 5000 de Xperia Pero claro Luego hay peleas más fáciles Que me dan 30.000 Estaba demasiado ocupada Luchando para darme cuenta Pero de verdad Sigue un patrón heldado Si hemos ganado Es porque la suerte Está de nuestra parte Quién sabe Quizá tengamos una suerte tremenda Y nos llevamos el premio gordo En el próximo cofre del tesoro O no Venga, vamos a comprobarlo Ok Parece que habéis acabado Con todas las sombras De esta zona Solo falta abrir El cofre del tesoro Ok Durante eso me cobran Pero el coche no cobra También estamos sin agua Intenta abrirlo Ok Oh no, no Para este no me cobraban Es cierto Carta del diablo Libro de Ajin La carta del caro mayor del diablo Ahora puede aparecer En la hora de barajar El número de objetos Conseguidos por derrotar enemigos Y destruir objetos Aumentará Hasta que salgas de la tártaro A la puta Obtener libro de Ajin El número de cartas De los arcanos mayores Que se pueden obtener En un día Aumenta en uno Ok Corecito No suele tener interés Por estas cosas Voy a tener que darle Una recompensa Cuando volvamos Ok ¿Dónde? Acá era Calleón sin salida Parece que por ahora No podemos continuar Hemos trabajado bastante Buen trabajo Ok Documento antiguo 5 Tenía la esperanza De trabajar a su lado Y acepté participar En el proyecto Como un tonto Pero la investigación Pero la investigación Era una locura Está bien que experimentemos Con esas sombras Vamos a ver ¿Qué mierda se refiere? A ver, sí Ok Qué suerte Yo siento que yo no estoy Abriendo tantos cofres Del tesoro Como para llevar Ya 200 Pero bueno 50.000 yenes Bueno Perfecto Muy bien Aunque sea saqué Alfa de Satan Sí, ya nos vamos Por ahí Por hoy Por el mes Hijo de puta Que ya no hay más dunas llenas Creo en este mes Son las clases De verano No me la contes ¿Qué calor hace ya hasta ahora? Por cierto ¿Has subido sobre las fechas De revisión médica? Sí Creo que sí Me suena algo No por eso es muy convencido La tuya es el 14 de agosto No te olvides Qué calor hace aquí afuera Vamos a entrar Venga, necesito estar En un aulo Con aire acondicionado Cuanto antes Nada El privilegio De tener eso En el colegio Quien pudiera Primer día de clases De verano A pesar del calor Veraniego Consigo prestar atención En clase Mira Milagro Que en algo Que no sea de encanto Por una clase Va a pasar el día entero Segundo día de clases Sé que hace calor Pero vamos a hacer lo imposible Para terminar la lección A concentrarse Quien iba a imaginar Que habría gente En este curso de verano Despertar una curiosidad No sé qué pensar de eso Hoy vamos a hablar De algo interesante A todos los que tengan Tengáis madera de magos Os conviene prestar mucha atención Ah, y más Otra vez con alquimia Es el tarot Así es Esas cartas que usan Para leer el futuro Nacieron en el siglo XV En Europa Como un juego de cartas Y se convirtieron En herramientas De adivinación Existe una gran variedad De cartas del tarot Como los mazos De Marsella Y de River Pero hoy En honor al mago Al gran mago Crowley O Crowley O no sé cómo se diga Usaremos el mazo El mazo Tot Vamos a hablar primero De la composición del mazo El mazo del tarot moderno De 78 partes Está dividido en dos partes 22 arcanos mayores Las figuras Y 56 arcanos menores Las cartas numeradas Los arcanos menores A veces se les llama Cartas numeradas Los arcanos mayores Cuentan con varias ilustraciones En sus figuras Empezamos por el loco Y acabando con el mundo Cuentan una historia En orden numérico Que sirve de metáfora Para el camino De la vida de alguien Cada arcano mayor Representa una fase De ese camino Y cada etapa Representa un acontecimiento De un individuo Que un individuo Debe experimentar Para alcanzar La plenitud Todas son importantes Así que vamos a ver Las 22 una a una La primera numera De ser No me joda Ay no 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 me joda No me joda No voy a leer Las 22 cartas del tarot No me interesa Me interesa Lore Pero no tanto Veamos que pasa Después de la transición Calle se calle se Mucho Mucho Demasiado No me lo puede pelar más El puto tarot Gracias Se pasó de picha En esa parte Pero un verga So además Tercer día de clases de verano A pesar del calor Veraníaco Ok Otra vez lo mismo Ahora Pero que ¿Cuánto ¿Cuánto Duraban las clases de verano? Ay no me sube El intelecto Se da cuenta Ya van 3 días seguidos Con 2 Paras de esas Más lo que yo había farmeado Antes Y no sube El puto intelecto De mierda No no hay forma De que suba Puedo pasar Por el hospital Memorias de Tatsumi Cuando vuelva a casa Más tarde Ok Más otra vez No De volver mi Tatsumi A Tatsumi A ver Y te quedaba la arma La verdad Detrás de la magia Madre Dios mío Con este profesor De mierda ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esos respetos Ya se ven En las En las Céfiro Cuando practicas magia Es importante Ok Aunque no tendría Tiempo para hacerlas En clases Algunos interesados Que se acerque después Ok Luego reviso Lo que sé Que esté diciendo Ese problema Jale picha Reviso Me refiero Yendo a ver Qué es lo que Vende Llegué al hospital Memorial de Tatsumi Ok Gracias por estar Así paciente Que se concluye Tu checkup Disculpen De verdad Mira que tue Tu me reclamó Tanto mucho Tanto mucho Todo el mundo Lo que más Tanto Que se acerque No 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 De verdad Te acerque Que te acerque Dejamos Una vez Y Tanto Tanto Bueno, dependiendo de lo que ha hecho hasta ahora, no esperaba que haya ningún problema. Las habilidades de persona pueden ser peligrosas, dependiendo de cómo se han usado. Con eso en mente, no puede afectar al lado de la caución. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes alguna preocupación sobre tu poder? No. Bien de escuchar. Y no creo que haya ningún problema con tus resultados de test. Yo realmente agradezco por todo lo que ha hecho el equipo. Especialmente tú. Las cosas han realmente cambiado por lo mejor desde que llegaste. Nuestro equipo ha crecido. Y incluso hemos descubierto cómo podemos eliminar la hora oscura. De alguna manera, tú haciéndolos que el horno nos estábamos de nuevo. Es casi como si estuvimos esperando por ti estos últimos 10 años. Hehehe. Aquí. Cuatro sombras que hay nada más. Es que le subió una llamada a la gente. Debería volver a la residencia. Ok. Es que le subió una llamada a la gente. Debería volver a la residencia. Ok. Iwatodai. 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 This is the final train bound for Tatsumiport Island. Please board before the scheduled departure time. Me queda, me quedé largo. Ah, parece. Ah, no. Llegué tarde. Parece que estás en Iwatodai ahora. Como el polinesio. Está tan tarde. Estabas comenzando a estar preocupada. Um, ¿te salió en algún problema? Tardaba más de lo esperado. Oh, lo veo. Espero que todo esté bien. Bueno, si ustedes se ponen a ver en este juego la cantidad de veces que dicen. Ay, sí. Bueno, eso es exagerado. Es exagerado. Y todos los personajes. Los otros más. Ay, los otros más. Ah, no. Y está muy cerca de ti. Está en la pared de la Mónel. Es demasiado peligroso irse sola. Deberías quedarte hasta que todos los demás lleguen ahí. Oh, no. Hay otra lección cerca de la sombra. Es una persona. Ah, no. Son nosotros más de fijo, ¿no? Sí. Oh, Dios mío. ¿Y qué tenemos aquí? Tanto poder, tanto caos. No sería tan malo para poner mi espalda en este tipo de paredes. Y encima de eso, tenemos un invitado hoy día. No es una situación muy favorita, todas las cosas consideradas. Así que, debido a este pequeño predicador, ¿cómo deseas participar? Sí. Voy a ir para ayudar. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Suena de razón. Ahorita veo el crimen. Es que es eso. Así como suena la playa. Literalmente eso. ¿Estás comenzando? Oh. Oh. Detalla de la defensa de la presión. Todo, hijo de puta. Todo me mandó a la mierda. Oh, 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 oh. Yo no sentí llave. Oh no, eso no es Invix. No es ese tipo de crímenes y me puta es rarazo. Piratería. El mal usó para el... bueno, Andrador usó para el Black Ops 4. Hijo de puta, enfermo. Puta, resiste. Eso fue bastante espectacular, pero es hora de terminarlo. Tienes un buen objetivo. Como recompensa para tus esfuerzos, déjame mostrarles mi poder. ¡Ven, persona! Aquí hay una ofrenda de solos. Uno. Le hizo uno de daño. Lo mató así, pero le hizo uno. Un evocador ahí. La sombra derrotada ha dejado algo. Lo mató así. La actualidad es realmente fascinante. Es diferente de la que vi la última vez, ¿no? Entonces, puedes elegir de múltiples personas para adecuarse a la situación. Tienes que ser desvaneado con un trato extremadamente inusual. Parece que tu amigo ha llegado. Entonces, supongo que tengo que estar en camino para mañana. La última para hacer uno de años sigue. ¿Qué es tu nombre? Estufitas Caleras. Para servirle. Voy a ver a lo que me recuerdo. Enemios, aunque nosotros estemos, no soy uno por dejar una renta inusual. Voy a tener que pagarte otra vez. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás ya derrotado el Shadow? Buena trabajo, pero ese fue un riesgo sin necesaria. Puedes enviarme en el camino. En cualquier caso, estoy feliz de que estés bien. He explicado lo que ha ocurrido de camino a la residencia. Peguéle un vergazo. ¿Qué? Para que se caiga la moto. Que salva la noche más larga, ¿verdad? Por cierto, hoy no éramos a la Torre Tartar. Tampoco tenía planeado ir, digamos. Pero ¿qué? Me gustaría investigar a Estrega con la ayuda del director. Te avisaré si me abrigo algo más. Todo esto comprendo el caso de anoche. Pero será mejor que evites ser fera hasta tarde de ahora en adelante. Má, no es como que yo quisiera. Literalmente fue por culpa del director ese, piedrero, güey. Y no subió, ¿verdad? Madre, cinco días que subió dos veces. Más lo que yo había farmeado antes. Y no subió el puto intelecto. Me cago en la puta playa. Eso no puede ser normal eso. Al menos las clases de verano ya han terminado. Pero ¿no crees que hemos desperdiciado las vacaciones? Tendré que hacer un montón de planes para compensar. Ojalá surja algo pronto, ¿verdad? Me he enterado del festival de verano mañana y el festival de cine pasado. Es verdad. Ay, ¿pensabas ir a los dos festivales? Así es. Mis datos indican que los festivales y eventos similares ofrecen experiencias únicas. Así que confíen en mi investigación. Pienso infiltrarme en tal juerga. Tú no llamas la atención. Parece que Kiri y Yisanan han salido otra vez. ¿Cómo tienen tanta energía después de las clases de verano? Yo estoy agotada. Hoy viene pronto a la cama. Kiri y Yisanan no están. Así que dudo que esta noche vayamos a la Tartar. Últimamente no hemos ido mucho por culpa de las clases de verano. Madre, ya fuimos. Ya hicimos todo lo que había por hacer ahí. Uy, pero puedo sacar a pasar, es cierto. Esta es la nueva casa de Koromaru, ¿no? Va a ser chachi tenerlo aquí. No sé esta, hijoputa. Oye, vamos a pasar el pelo. Estoy mandando en la pata. Ah, no. Es que hay algo. Ah, aquí hubo pago una pluma. El muchacho del santuario. El santuario. Ah, ya, 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 ya. Ya sé cuál es. No sé si... O sea, con Aigis. Oiga, oiga, suave, suave, suave. Aigis normalmente no tiene pies, que es como un Lego. La hijoputa, ahora, ¿o qué? actualizado topacio mira en un parque el caso de vacaciones se celebra el festival de verano en el santuario en Naganaki dígame David busco en Fortnite que esté a mi nivel ya superó la etapa de jugar con Yerby tengo mensajes y yo como escojo entre estas esta noche vi un festival en el santuario en Naganaki iba a llevar a Aigis para enseñar un poco la zona pero no sé yo si sería una buena guía con cual voy man con cual voy con Chihiro o con Mitsuru porque Mitsuru sale en rojo man a todo esto siento que están con una vara de lavo hace rato porque es pelirroja bueno pero con cual voy con esta no tengo muchas ganas con esta no la otra con esta con Chihiro Chihiro perdón si ok este el vínculo estaba alto también ahora no me dejas correr con quien debería ir con Yuko va a ir su madre digamos y si voy solo vale con Chihiro eso era Ah, es cierto, en el 5 también había la vara del festival, ¿no? Si no me equivoco, era cuando uno veía a Haru la primera vez. Y uno no sabe quién putas era, pero... Debería ser takoyaki. Um, ¿crees que deberíamos order algo? No creo que puedo terminarlo por mí mismo, así que quizás podemos dividirlos. ¿Puedo obtener un orden de takoyaki, por favor? ¡De verdad no puedes! ¡Aquí vas! ¡Un orden de takoyaki! Hoy, estoy usando un ingrediente especial en lugar de un octopio. ¿Takoyaki sin octopio? Estoy un poco asustada de probarlo, pero huele muy bien. Creo que vamos a descubrir lo que está dentro. Aquí vas. Esa es caliente, así que cuidado. ¡Es tan bueno! Todo es dulce dentro. Esa no es la de Yusuke. Esa no es la de Yusuke. Hasta aquí me sale este hijo de puta. Esta es la de Yusuke, cuando saca a la persona, digamos, del atuendo por defecto. Malparido ese. ¿Por qué tanto hate? Madre, me cae de la mierda, así, hijo de puta. Jue puta insoportable ese. La de Yusuke está llena de papeletas triangulares de la lotería. Madre, aquí corre hasta el fondo. ¿Qué se lleva? Madre. Madre, te fueron Oven oído por defecto. No, hermano. Soloband bla, me lo refiero. Parece que se pasó tan rápido, gracias por acompañarme hoy, tuve mucho divertido, si hay otros eventos que suceden, tal vez podamos ir juntos Los increíbles artículos de Tanaka, ok, salí hueputa este, el estafador es yondo, vamos a comprarlo, no sé que sea pero lo voy a comprar, ay mami Que diferencia el tema de la plata en este juego comparación al 5 mami, cago en la puta Lo que me sale aquí, aquí Coño, duro que no veas, vaya putas verte a la mía, que narices quieres, no ves que ahora no estoy de amor por hablar, tienes ahí vendas, en que momento me la atas Desgraciado, si no tienes nada para mi, lárgate Pero las vendas no las tienen que vender Se pueden mejorar momentos para ganar más plata, sí, pero también estaba el tema de que en los palacios le daban un pichazo de plata, por defecto, digamos Estoy en deuda, estoy en deuda con un macarro, como tú no me gusta nada, supongo que sí, llévate por aquí y irás al Gekukan, ¿no? No te, no te estoy dando las gracias ni nada por el estilo, pero llévate esto, lo recogí en la estación de todos modos, pero a mi no tiene valor Manual de alumno, tipo en el 5-1 terminaba un palacio de playa y terminaba con... Con 300.000, 400.000 yenes, me da una estupidez, digamos En este juego paso en la piedra, medio juego, güey Compro algo, tipo, termino los pisos, luego tengo plata y luego estoy en la piedra otra vez Tonto que... Aprovechando... Ya vengo, por agua Y si, voy al río, pero el agua y que puta, ya vengo No te estoy dando la piedra, te estoy dando la piedra, te estoy dando la piedra, a mi no tiene ganas Tonto que sí, voy al río, pero el agua y que tal como la piedra, y que tal como la piedra, me da otra vez Tengo que decir que, baleira, me da una piedra, me da una piedra, me da una piedra, coca y me da una piedra Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Puede ser otra vez? Gracias. ¿Puede ser otra vez? 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 Yo ahora si puedo vender toda la mierda tranquilo Es la primera vez que tengo más de 100.000 creo En lo que va de juego Poco a poco voy saliendo de la pobreza Esta más y la voy a comprar esto De momento hay un peinado porque ni siquiera lo estoy llevando A Aigis que esto baja Romaro si Tipo en el 5 yo me acuerdo que yo me podía dar el gusto por así decirlo Comprar todo, tipo el mejor arma, la mejor arma para todo En este juego no me alcanza directamente Es demasiado No, no 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 parece ser bocán. Me alegro perdido también. ¿Qué tupas? Si estoy en directo, ahora se me puso en negro una hora, lo ves. A ver, en la farmacia ahora para terminar de quedarme, pobre. Eso es intercambiarlo por lo que tienen las tiendas de antiguas del lado, yajen antiguo, yajen antiguo, espere, 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 para ir a conseguir esa mierda, sabes, sabes, sabes. Bueno, a ver si puedo conseguir esa vara. Traeme las gemas. Bueno, pero... Oh, sí. Sí. Uy, oye. ¿Cómo estás? Eso es, pero si es viaje antiguo. ¿Puedes saber cómo lo has conseguido? Secreto profesional. Entiendo, mientras no hayas hecho nada ilegal, no preguntaré. Me impresiona tu dedicación, no voy a faltar mi palabra, así que para ti. ¿A Uri? Ah, eso me lo había pedido la Elizabeth, creo, ¿no? Esto es más... avísame. No está a la venta, pero contigo haré una excepción. Le sacaré el máximo partido de atollaje antiguo en mi futura investigación. Ok. Tenemos algunas nuevas cosas. ¡Vale tu tiempo, hermano! Está ahora 200 de XP. ¿Qué de XP es esa mierda? Madre, ¿cómo consigo las mierdas que me suben los puntos de energía que van en este juego? Que no tengo, literal. Tipo de vida sí tengo bastantes. No voy a gastar en esto. Sembrando. Solo sembrando, madre. Me cago una puta. No, no. ¿Ready? ¡Vale de nuevo, ¿eh? Tipo he visto en las máquinas expendedoras estas, pero madre, casi no tienen, digamos. Eh, con que esto es Aohiru. Tiene un color sumamente espantoso, ¿no crees? En fin, le daré un primer sorbo. Entiendo la suave del sur que invade tu lengua. El crítico aroma que impregna tu cavidad nasal. A decir verdad, es bastante sabroso. Aunque una pena que se acabe tan rápido. Llévate esa recompensa. Ok. Ok, está bueno. Panko, buenos días, ¿cómo está, madre? No, sí está bien. Ah, bueno, espere. Se han ocupado de salir. Me temo que tendría que ser otro día. Debes entrarme a otras misiones, ok. A mí, según yo tenía que salir, la madre. Eso, todavía está cerrado. Solo está mágico, parece. No hay algo que pueda comprar aquí. Algo extra. No. Eso me habrá caído el manual de alumno. De hecho, lo tengo yo. De hecho, ah, otra vez. Digo de hecho otra vez y me explota una vena. Creo que lleva... Ese menor que llevas en las manos. Pero ya eres... Ese menor de alumna. Justo estaba buscando el mío. Me parece que lo es. Gracias, eres mi salvador. Toma, como extra agradecimiento. Hierba, gatera irresistible. Me lleven gratis en la farmacia a O'Higge, pero no tengo gato. Tampoco vas a usarlo tú. Décelo a alguno de los gatos del centro comercial. Ay, mami, puta, me pido de nuevo. El día que me salga... ¿Qué es esta hora de aquí? Ah, si tuviera un gato para gatos, creo que no tengo suficiente dinero para comprarlo. Toma, toma. El día que me salga la vuelta al mundo voy a estar pidiendo gorro con eso. Voy a subir una... Madre, lo peor es que ni siquiera es algo difícil de hacer, digamos. No, puedes quedarte. Debería darte algo al cambio, ya sé. Puedes quedarte esta diadema de gato. No hace falta... No me hace falta. A lo mejor a Elizabeth le gusta esta diadema. Debería enseñarse. Mira, este es un par de hipoputas ¿Qué hacen aquí? Otra día caluroso. Si te quedas fuera un rato podría darte un golpe de calor. Voy a darme prisa en hacer la compra para volver pronto a casa. ¿Usted? No, usted no. Se hago de que haya un centro comercial tan cerca de la residencia que sí. Así no hay que pasar tanto tiempo en la zona... en la solana de los días calurosos. Ya hago la vuelta solo no la logro subir. Solo le falta al mundo. Madre, pero... Vamos a hacer algo aprovechando un momento, pero... Vamos a ver... Me voy a meter a hacer un T-D. ¿Cuáles son los C-Mods que faltan, mue? A ver, el... el PP Agony no estaba... Me voy a poner este... este para Halloween. Ah, no, me sale que se viene a Halloween. Playa, si está safer. ¿Está bien? Chatting. No hay un chatting... No hay un chatting de Halloween aquí. Este. El Sh, pero el otro. Pero Playa, ¿siempre he tenido ese? No sé cuál otro dice usted. Si siempre ha sido ese. Literal. Playa, literal. Ese es el que están todas las varas estas. Andréu se mordió así. No es problema mío, ¿quién puta lo manda, mue? Si el mue sabe que no tiene que estar mencionando ese otro mue, mue. Pero este tenía otro nombre, mue. ¿Cuál nombre tenía este? Es que, mue, qué playos que son estos más para agregar los emods, mue. Qué cólera más hijo de puta, mue. La puta madre, mue. No es que los hijos de puta lo ponen, pero solo ponen un set, los muy playos, mue. Pensé que le había ganado por mongolo, ni había que mencionar. No, no, le di, le di timeout, mue. Se da una puta piedra de verga como ese, mue, hace rato, mue. El problema es que el mue no me cae mal, pero, mue, hijo de puta, tipo, el mue me refiero al amigo, que es el que pasa mencionando, pero, mue, hijo de puta. Ni, ni lo conocemos, mue, como para que este pide, pide verga. Mue, ¿en qué momento cregamos ese imod y por qué no me sale aquí? Parece poco, ¿no? ¿El perrobo? ¿Fue antes del perrobo, no? ¿O fue después? ¿Por qué? ¿Qué puto? ¿No me sale aquí? Bueno, lo voy a dejar como este que sale aquí que dice Mourinho, Mourinho, shh, nada más. Ese llegó, creo. Dígame si es ese. Creo que hiciera ese. Capaz solo se llamaba Mourinho, mue. Digamos. Lo más seguro. ¿Ese le sirve? ¿Cuál otro faltaba? Ah, bueno, el Icant, que yo no sé qué Icant está poniendo este, mue, porque yo no lo veo. Me imagino que es el de... Creo que el Chaterino Homies tenía uno, mue. Animados y coincidencia exacta, a ver. Es este, creo, ¿no? El que estaba. Es que, madre, la misma mierda de siempre. Solo está puesto un hijo de puta sed, madre, qué cólera con estos hijos de putas que no se van a agregar emotes. Sí, sí. Creo que ya hay mi examen, gracias por el retweet, mue. Esto lo dejo aquí, esta hora acá, déjame ver qué. Ruin me compré una flauta de queso que venden en el coli, mami, cayó mal esa hora, llegué al chozo, normal tipo 4, así, string. Ahora 6 me ranche, qué bueno, mue. Yo, fío, ni me dio chance de llegar al baño, qué asco, playa. Pero viernes he estado como a la mierda. Ay, eso le pasa por comprar barras de 2 a precedencia. Por eso tenía ayer el videomodel malo, playa, lo que hizo fue agregar emotes. Parece que has completado nuestro estudo, ok. ¿Qué es ese objeto tan exquisito? No puedo resistirme a ponérmelo, venga, ya voy a ver. man. Es furra, la hija de mil puta esta, man. Así que llevarlo, pues, se te transforma en un gato en un pispás. Está bien, por este regalo tan bonito, yo también podría ser una millonaria, o sea, podría ser un millonario de la prizna de paja. Ya te saca recompensa. 20 mierdas de esas. Qué dicha que se lo quitó, man. Eh, a ver. ya no he comido ni gorro. Solo he tomado un suero de mierda para al menos tener nutrientes para que va comiendo poco a poco, qué sé yo. a la hijueputa que está la chamaca, no, yo pensé que estaba la otra madre. Eh, voy a ir con la otra madre, creo que con la otra madre voy a subir el vínculo. Creo que está mal el peso y que espera que viene. Uy, perdón, perdón. Ver los humanos luchando por sobrevivir a una película me ha infundido valentía. Madre. Me cago. Madre, ¿cómo putas va a subir el coraje? Huevón, no lo he farmeado en, madre, desde ayer como la mitad del directo no farmeo coraje o desde antes y por lo farmeé en dos puntos quizá y he subido como 15 puntos de intelecto y no ha subido la mierda, huevón. Ese madre tiene una suelta de Cyberpunk. No, hombre, no ve que mierda donde suelta se lleva. Nada más una suelta amarilla. Ojalá, ojalá la de Cyberpunk. Qué pichudo ese hijo de puta, huevón. Es muchísimo calor hoy en este tiempo, ¿cómo te encuentras? De ahí vamos. Sigues aprovechando a tope las vacaciones, a ver si me olvido un poco del calor. La próxima luna llena es en septiembre, justo después de las vacaciones. Dicho así, parece que me tenga que preparar para un examen o algo así por el estilo. Solo quedan cuatro sombras, tenemos que aguantar. Ok. Festival de verano ha sido una experiencia estupenda. La velocidad a la que se expandía la sustancia algo de azúcar superó mis expectativas. Me gustaría realizar una expedición al próximo festival de verano. Deberíamos conseguir el consejo de Yukari y terminar cuanto antes nuestros deberes de verano. Junpei dice que los va a hacer todos de golpe. ¿Tú cómo vas a hacer los tuyos? Yo ya los hice, ¿no? También, cada maestría tiene su librillo. Ok. ¿Qué crees que ocurría con nosotros si la obra oscura desaparece? Veremos a lo normal. Yo pienso igual, si una estrella nuestras habilidades desaparecerán por completo, así que probablemente volvamos a ser estudiantes normales y corrientes. ¿Puedo pasar tiempo con la maestra? Oye, el menú es ilimitado. ¿Verdad? 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 Estaba adelantado a su época. ¡Subió! ¡Made! ¡Por fin! ¡Me cago en la puta! Sabelo todo. Había un nivel que yo ocupaba algo fuera de serie para hablarle a una guila, pero no me acuerdo cuál era. ¿Quién vez se estaba adelantando a su época? Diga, a ver, ¿con qué mierda va a salir ahora? ¿Con cuál madre trap mierdero va a salir? David West. No, David West es un pura mierda, hombre. Un cagón, eso se maje. Vea, voy a subir el rango con los viejos. Yo creo que el rango 10 ya con los viejos, ¿no? Si no me equivoco. ¿Rango 10 o rango 9? No me equivoco. 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 organizadores de la campaña para salvar el árbol de Persimmon. Él dijo, vamos a proteger el árbol juntos. Él ya ha sacado un número de signaturas de los estudiantes que están en la clase de nuestros hijos. Estoy seguro de que es tan feliz como nosotros. Bien, vamos a Gecko-Con ahora mismo. Tengo que decirle a mi hijo las buenas noticias. ¡Eso es mi chico! Música para mis ojos. Nunca he estado tan emocionado de ir a una camisa antes. Nivel 9, me cago en la puta. ¡Ah, no! ¡8! Yo pensé que ya... Puta, según yo ya se terminaba en esta hora. Estaba cerrado para colmo, güey. Con una enseñanza que estaba cerrado. Me cago en el mostrador. Parece que ya ha llegado el producto que pedí. Ah, mira. Se me ha olvidado que había pedido eso. La vacación de Blano terminará en menos de dos semanas. Umatir contra las sombras tiene prioridad, pero no olvides dedicar tiempo a estudiar también. Que ya aguante. Que ya aguante. Se me ha olvidado, si me ha olvidado. No lo he olvidado. Pues yo, no me he olvidado, no me ha olvidado. Digamos ¿Necesitas ayuda? Eh... Sigue Corosito no quería adherir a los sentimientos de Yukari Pero está algo alicaída Momentos como estos no sé qué hacer ¿Qué verga le pasa? Estaba cocinando y lo alí un poco Y como Corosito estaba cerca le pregunté si le apetecía un bocadillo Era de coña pero salió por patas A ver, ya sé que no sale bien Pero no me esperaba que fuera para tanto Casi que intoxicó al perro Yuka dijo que la comida que preparó no le salió como esperaba Hasta Coromar salió por patas ¿Cómo de mal tienes que cocinar para que pase eso? Qué pecado Es posible que el próximo verano las pases estudiando para los exámenes de ingreso Pues aprovecha el tiempo libre Que pues... Se le caga Madre, es que hueón Para colmo al otro se le ríe en la cara Coromaru no es un perro cualquiera Es un miembro clave de Cés Cuidado con lo que le da y se come Hablando de la comida de Coromaru A veces parece que quisiera comer un bol de ternera Pero creo que sería mejor darle comida de perro y ya Tengo entendido que hay comidas peligrosas para los perros Y tampoco es que les haga falta para su dieta Que se yo Pero todo lo que puedo dar es estas mierdas Para tener aunque sea horas para curarme Ahora hueón, ya nunca más puedo volver a comprar de aquí hueón Si me equivoco estás en plena adolescencia ¿verdad? Interesante, puede que lo que te diga te resulte interesante Es gratis, por supuesto ¿Verdad? 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 Con un tipo... Más ni le puse atención a lo que dije Nada más le dije claro Bueno, pero salió camera's eye, it says. It's been selling like hotcakes. In fact, it's our number one seller. Unfortunately, customers have been complaining that it doesn't work. I told my staff to just ignore them. Nowhere does it guarantee that you'll be able to see any more. Do you know everyone that I really planned didn't work out? No, fucker. By the way, we're gonna cut back on the donuts and cupcakes, huh? I have an idea for an ad campaign. Women would go crazy over a handsome young man in swim trunks. You'd be perfect for the job. The next time I have to confide in me, de verdad. Ahora lo comprendo un poco mejor. Nivel 4 de saco. Have you been keeping your promise? You didn't tell anyone, did you? If you go back on your word, I'll edit your face into the most obscene material I can find. Okay. Puta vieja ese. La malla esta no sale hace rato. Va a salir hasta que vuelva al colegio, va. Ay, man. A ver, cual hijueputa profesora es. Good morning. This is Elizabeth. I am calling to inform you that more humans have wandered into Tartarus. Me la pela. Please swiftly and safely conduct a search and rescue. Aún no saben, no? Es que estamos en vacaciones. Man, solamente he salvado a un humano del Tartarus. Ese viene final, final beneco, man. Confirmado. Mmm. Ah, en cierto, hermano, este la vara de arte. ¿Qué tan necesario es? Ya así hablando, hablando así de todo un poco. ¿Qué tan necesario es salvar a esos jibipotas que quedan en el Tartarus? Creo que vale picha. Ah, perfecto. No me la pueden pelar más entonces. El siguiente día en teoría ya sube al máximo. Dar relación con estos manes. Así que... me olvidé de cómo se ve por un segundo. Me siento un poco mal por todas las personas que han estado campañando para salvar el árbol. ¡Oh! ¡Hah! ¡Para el diablo! Estoy escribiendo una carta. Algo que no he hecho en tiempos. Estoy acostumbrado a hacer todo el trabajo para mí. ¿Qué? ¿Es eso sorprendente? En realidad, soy bastante el surf net, ¿sabes? ¿Qué pone? ¡Oh, no, no, no! ¡No te veas! ¡Ah, estoy malo! Te diré a ti cuando el tiempo es correcto. ¿Estás curioso de la letra? ¿Estás emocionado, tal vez? ¿Has incluso acelerado? En colorido, digamos. Nosotros también. Hemos pasado todos los días esperando a la oportunidad de verte otra vez. A veces, tú incluso me hace sentir más inteligente. Tal vez debería volver a la escuela. ¡Hah! ¡Para chau! Un nivel, nada más me queda. Y ya termino la hora de esta. Eso es todo. Espero que podamos cerrar el tema antes de tu próxima visita. ¿Qué calor haces? Estoy subiendo como un cerdo. Aguante, Vior. El calor solo te afectará si permites que lo haga. Aunque esta teoría tiene sus límites, desde luego. ¡Ay, bueno! Sí. Residencia se consolida hace ya mucho. Así que el aire acondicionado no funcionó muy bien. Normalmente se tolera. Pero hoy entiendo que Vior no para de quejarse. moeten desplaza. ¡Pasad! ¡No! ¡Ey, cago! Y mierda, aquí no hay de lo otro que yo ocupo Vale, que yo no había entendido Había una parte del juego En la que uno le decía algo así como Aunque la máquina expendedora No tenga Salga que no tiene existencia Es como que uno puede comprar Pero nunca entendí que mierda significaba eso Porque no me dejan comprar, al menos a mí Tipo, no me dejan Eso me acuerdo que lo decían al puro inicio del juego Pero no me acuerdo que era Tipo, nunca lo entendí Si se lo inventó Playo, se lo juro que al inicio del juego se lo decían a uno Se lo juro, madre Al puro principio Uno lo mandan a comprar de una máquina expendedora Y dicen una mierda como de que uno puede comprar Aunque salga sin existencias Se lo juro, madre No, no, que sí, playo Se lo juro, madre No hay ni idea de lo que es Podría ir a trabajar para subir el coraje Y la vara de este ¿O cómo da esta vara para subirlo del conocimiento? ¿El colágeno? Ah, eso me encanta ¿Esto? Cerrado ¿Qué hizo la gente? Tártaro, mira Número medio de nivel 39 Yo que soy nivel 39 No, creo Recreativos DVD Ah, es verdad La madre me estaba pidiendo pinga Sí En efecto Para que se vea el coraje Ah, no El encanto era bueno Eso Me ha gustado Estaba genial Viendo un DVD ¿Está seguro que solo son 6 niveles de encanto? Bueno, 6 niveles en general Me habían dicho un nivel por el que no he pasado Que yo pensé que iba a ser este Pero capaz era el máximo No sé Creo Yish Es un escorchero Tipo, me habían dicho dos niveles Perdón por los que no he pasado Aunque capaz los confundí por poder ¿Qué piensas que con poder especiales El resto del mundo no estaría tan... ...bórigo? Por un culo No puede ser ¿Es algún tipo de artista de caricatura? No, no es que no hay nadie Jumpe, hijo de puta Por un culo No hay nada interesante aquí No hay nada interesante aquí No hay nada interesante aquí No hay nada No hay nada No hay nada Mi malo Por un culo No hay nada No se le ha intentado la carita Ya está madurando No me fío yo mucho Ojalá y si se alcanza Aquí hay una máquina expendedora Si Más mierdas de estas mejor supongo Aunque no curan ni ticha Pero bueno Vean estos siguen aquí Parece alguien agradable Pero es como si se contuviera Como si no se permitiera disfrutar Incluso después de que su amigo y yo Le ofreciéramos llevarlo a la playa No deja de rechazarnos una y otra vez De esa forma jamás fuera de divertirse No me malinterpreten No voy a abandonarlo La playa ¿Me está pidiendo ir a la playa? ¿Cómo ocurrió eso? ¿De verdad puedo ir? ¿Qué mal? Voy a ir con los viejos estos Aunque no sé si para los viejos va a ser por tiempo ¿No? El asunto Entiendo que no Me veo que la próxima Ya queda al máximo No 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 means no ¡Suscríbete al canal! Pero yo ya no, supongo Sí Maravilla me salió a dar un paseo, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece mala gente que hago Digo, voy a hablar, entiendo ¿Qué exactamente estás esperando? Ahora, tengo una pregunta para ti. Sin embargo, solo demandando respuestas de ti no sería una arreglación muy fair, ¿no? Voy a responder una pregunta de tu propia primera. Entonces, ¿qué quieres saber? ¿Qué es el camino? Pero... ¿Puedes insistir en terminar la hora oscura, sabiendo muy bien que tus poderes serán perdidos? Ahora, me responde esto. ¿Por qué? ¿Tú intentas proteger el mundo de las sombras? ¿Es realmente como te sientes? En este país, casi 5.000 personas mueren en accidentes de coche cada año. Y aún así, no hay desgracia contra la existencia de coche. ¿Por qué crees que eso es? Es porque valoramos nuestra propia conveniencia sobre las vidas de otros. Entonces, ¿por qué deberíamos darme los poderes que hemos prestado? No tiene sentido. No, no tiene sentido la comparación que está haciendo, güey. ¿Sabes lo que una salvación es? Estás siendo trabado por una manera de pensamiento desguidado. No tenemos obligación de sacrificar lo que es nuestro para salvar a otros. Deberir tu propia vida para salvar a otros es simplemente un desastre. Tu razón para luchar es una obsesión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Es muy extraordinario. Es como si la la luz de la luz te ha elegido. ¿Es realmente sentido para ti rejeitar este hermoso? Eso es todo lo que tenía que decir. Hoy es una nueva luna. Tienes un tiempo amplio para recontar antes de la luna se muerce de nuevo. ¡Uy! ¡Papel empleado! ¿Qué dice o qué? Trozo de papel doblado Hay algo escrito en él Trozo de papel de esta calle Con el nuevo aparato Con el nuevo aparato es más sencillo Hacer invocaciones Pero tenemos que hacer los cartuchos seguros Antes de entregárselos a MK El peso del evocador Es otra cuestión que corre prisa Por suerte Quedan muchos sujetos de prueba Para... Ok Nada me dijo nada al respecto Parece que un miembro de estrega Se ha interesado por ti Y a veces una persona Con malas influencias Puede ser más peligrosa Que una sombra Si os cruzáis Quiero que tengas mucho cuidado Ok A diferencia de las sombras grandes Cuesta predecir Donde aparecerá la estrega Coromaru nos advirtió De que tuviéramos Mucho cuidado con ellos Ok Esta madre me sube el intelecto Creo que voy a pasar con la madre Para aprovechar lo del intelecto Si No sé David No la hemos visto Bueno la vimos nada más Para el festival de verano Pero no se menciona nada de eso Y todavía queda rato Se la amarraron y la quemaron Con gasolina Básicamente Todavía queda rato Para que vuelvan las clases Creo que habían dicho Como dos semanas O algo así Como iniciando Septiembre Creo No uno puede ver Que días acaban las vacaciones Día de la operación Si Si no había Me imagino que será cosa de tiempo Voy a seguir con el maestro No Mano Esto es bueno Puedo comprar el dinero Acabarlo de mi mamá Sí Opecho de mencionar Puedo comer aquí Para libre No solo aquí pero todos los restaurantes en el mall de la estripe están apoyando a mí y soy el único que me gusta, donde quiera pero me siento muy mal como estoy tomando adentro de su felicidad así que a veces pago la billa algún día les pago por todo por ahora tengo que tomar lo que pueda por eso tengo que hacer grande es para todos los que me ayudan bueno, eso sería mentira si dijera que no la pequeña presión puede ser un gran motivador todo lo que importa es cómo lidas con ello por ejemplo ¿quién dirías que es tu mayor rival? no sé cuál respuesta se suba más el vínculo todo supongo bueno no hay nadie más a quien quiero competir los otros chicos en mi equipo no pueden seguir conmigo supongo que lo que estoy buscando es un real desafío hey, deberías pensar en tomar la carrera más serio pero entonces podemos realmente empujar a los demás o incluso llegar a nuevos límites juntos ok ok nivel 2 apenas ok bien uy guay mi puta sueño la misión horno llena tendrá lugar el 5 de septiembre por lo tanto tendremos unas dos semanas antes de la próxima misión ¿quieres ir a comer helado? respecto a eso mire, esos indican que el consumo de helado conlleva riesgos para la salud en detrimento de nuestra capacidad para completar operaciones ¿no? 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 no? mmm es que Yukari no va a conseguir nuevas habilidades aunque cocinemos nada, nada, es vara, es vara es vara buenísima entonces voy a ir a... a ver bueno ahí está el menú limitado voy a ir a subir el intelecto a subir el intelecto, ¿verdad? va a tardar un buen rato en subir esta mierda así ya para el nivel 5 a cubrir un vergazo no, justo se tenía que escapar, man se ha ido corriendo ¿qué? no se ha ido no, no lo haremos que era eso es malo ¿verdad? tenemos que ir a traslo es bien no necesito ¿no? no ¿Qué pasa? Ok Si va a Peromaru fuera debería llamarlo Ok Ya solicité un anciano Pero no va a subir Eso es lo que yo no entiendo ¿Por qué no va a subir? Voy a ir otra vez más El siguiente día ya no sube Ya no hay que hacer Me espero digamos Pues si hasta me están escribiendo Y toda la mierda Yo asumiría que es porque hace falta Para que suba Nos haría preguntarte una cosa ¿Por qué los institutos cierran temporalmente en verano? Es lo habitual No sé por qué Ya Una vez finalizado el periodo de descanso Se reanudan las clases Lo entiendo Ok La frecuencia con la que aparecen los perdidos Es una buena forma de medir el poder de una sombra Los casos están aumentando Así que debemos continuar alerta Seguramente nos vemos con enemigos más poderosos en el futuro Como detesto los MOA Puta vez lo corrido Ojalá se quede en beta My Overwatch ¿Qué? Recuérdeme un momento Mucha gente está escribiendo sobre los perdidos en sus vlogs Tenemos que derrotar las cuatro sombras que quedan Y así frenar el daño que están haciendo a la sociedad Una chica relataba el sufrimiento que padeció cuando formaba parte de los perdidos Y otro chico hablaba de cómo sus padres fueron víctimas Hay más personas afectadas Algún día Jacob va a jugar algo Bueno, algún día Algún día Un hero shooter ¿Y eso en esencia qué es? Es un MOA Si se da cuenta El funcionamiento es el mismo Literalmente La misma picha Simplemente que en primera persona Una vez Qué puta cochina Ir comprando pendejadas Y la chingada Pero playa ¿Para qué lo juega? Tipo Esta no es la primera vez que usted se queja del deadlock ¿Para qué puta lo sigue jugando? ¿Para qué lo juega? Bueno, bueno Si no es este niño Tú eres bastante Bueno, ¿no es una bola de energía? Me gustaría tomar una cueva de él y pasarme mi camino a casa. Con eso, te pido adiós. Me levantan falso. O sea, esta es la primera vez que lo juego y la última. No lo culpo más. Yo lo desinstalé porque estoy tan harto de que me salga. Que tiene actualizaciones. Pero todos los días, como 7 actualizaciones. Me tenía hasta la picha y más que no lo iba a jugar. No me suena haber dicho algo de esa madre playa, se lo juro. De jugar 40 minutos y no poder hacer nada. No, pero es que usted es un manco. Ahora sí es nivel 10 con los viejos estos. No, vea, está la malla esta otra vez. Sí, nivel 10. Última vez que vamos a ver a los viejos en lo que queda de juego. ¿Quién está en la residencia? Ah, malla. Es que puto juego culero. No, pues compre manos playa. El Red Dead no me trataría así. Hora de volver. Se viene otra partida de 300 horas. O se caga. No... Si! Al final se iban a quitar el árbol. Hablan sueños, parece que se está echando a la siesta Te dejo en pan Me siento demasiado dormido Mientras todos estamos aquí, creo que es hora de te decir La verdad es que nos enviamos una carta a Gekka Khan Les pedimos de seguir y cortar el árbol de Persimmona Ok La verdad es que nos enviamos nuevas oportunidades de aprendizaje Si nos enviamos con nuestro hijo en el cielo Que más gentiles como tú Seguirán de Gekka Khan Aquí, nos gustaría que tengamos esto Es la primera fruta producida por el árbol de Persimmona Un poco raro alrededor de los bordes Como nuestro hijo Mi querido, fue el que sugirió que le damos a ti Debe ser algo muy importante para ellos Su profunda gratitud me ha llegado al corazón Ahí está Chocorrona Chocorrona Demon Es el de la madre aquella Que le están culpando por robar la vara Pareja de ancianos Ok El vínculo social del hierofante ha alcanzado su nivel máximo Ahora puede asesinar a Kour... Kour... Kouriu Guardián de la Naturaleza Ahora, tenemos que asesinar y seguir con nuestras vidas Estamos demasiado viejos para gastar un solo día Ha, ha, ha Si rompamos el botón mientras gastando nuestros días Estoy seguro que nos haría raro de la tierra Es difícil para los padres tener un hijo tan bien respetado Oh, Dios Suena como que estoy raro No Estamos muy charlados hasta el atardecer Perro Si el patrón se mantiene constante Pronto aumentarán los casos de apatía Es una pena ya que son vacaciones de verano Pero las sombras no descansan Yo sí, igual Me dime a la pela Además Espere, sabe ¿Salir? O... Voy a hacer lo del huerto para que me den más objetos supongo Para que sean mejores ¿Qué? ¿Sabes? ¿No le dije que sí? ¿Qué? ¿Sabes? ¿No le dije que sí? Ah, la puta Es que tengo que cosechar los otros Me cago Según yo todavía no estaban, weón ¿Cómo no me salió el aviso? ¿Cómo no? Ah, la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 La agilidad de la persona de Koromaru es parte de su encanto Seguramente se vea que Koromaru también es rápido Ahora entiendo que sus paseos sean tan rigurosos ¿Quién manda a la tele entre las patas? ¿Algún programa que le apetezca ver? ¿Un programa de televisión con Koromaru podría ayudar? ¿Qué putas? ¿Diarle así? Ok Si me sube el intelecto ¿Un documental sobre una manada de lobos? Intuyo que a Koromaru le apetecía verlo Koromaru está imitando al líder de la manada Según él, madre ¿Dónde está? ¿Cómo me vuelvo a ver? Koromaru le gusta mucho este programa Ok Ver cómo viven los animales en el estado salvaje me ha ayudado a mejorar mi intelecto Sabelo todo eso ahorita Al parecer este programa tiene más episodios A lo mejor lo vuelvo a ver con Koromaru cuando tenga más tiempo Ok Bueno, pronto el festival de cine que se ha acabado también Debería invitar a alguien de la residencia Ah, la puta ¿Otro día más? Antes de seguir un toque Ok ¡Gracias! 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 Vamos a ver, sigamos Le voy a decir a la Mae A la Mitsuru, a ver qué Restaurante, has visto una peli Conzanada Mira, si es cierto, uno puede trabajar en el cine Tiempo con Junpei, Koromaru Hay gente que directamente durmió Los hijueputas Ok A ver, a ver esta man que dice Tengo que presentar el informe al grupo Kirillo La maqueta La maquetación es complicada, me tocará documentarme Parece ocupada Debo que se dé un buen periodo de cine Nada, cagadón Amada no parecía estar bien A lo mejor le ha entrado Una insolación como a Junpei Parece ocupada Ah, que poco de pura mierda Si usted otra vez no Ha estado genial, espero Que hubiera aire acondicionado ha sido lo mejor Es bueno, me lo he pasado muy bien Gracias por invitarme Parece que te aburres Yo estoy en las mismas La verdad es que quiero cambiar mi rutina de ejercicios Pero este calor me está matando Dale a uno, a ver qué Has terminado, ya lo te veres Bueno, ya vas mejor que Junpei Con que el festival de cine Me enteré de que Junpei De que Junpei no sé qué No leí, me lo dijo Creo, no sé Así que hoy su tema es la serie de artes marcial de cueva de básica De alguna manera, tengo un pensado que vamos a ver muchos clichés aquí Oh bueno, vamos a verlo La escena de acción continúa. He victoriado al protagonista que se levantaba cada vez que lo derribaban. Coraje. Creo que eso es por eso que se llaman el Liar Foo, ¿eh? Pero desde lo que vi, realmente no había visto ningún entrenamiento especializado. No darán sus secretos tan fácilmente. Debería ser por eso que se llama el Hid and Fist. Tengo que entrenar más difícil. Bien, voy a hacer squats en el monorail toda la vuelta. ¡Qué maldito! ¡Está vergüenza ajena! Una caja en el mostrador. Parece que ya ha llegado el producto. ¡Ah, mira! Parece que los estudiantes se ven sometidos a unos deberes de verano que deben ser en vacaciones. Por lo que veo, se necesita una cantidad desorbitada de fortaleza mental para completarlos. Así que es natural que mucha gente no los termine. O eso dice Junpei. Qué puta ese, güey. ¿Has venido aquí? Te veo otra lección de vida. Son gratis. Como siempre, es gratis. Ya le pagué 40.000 yenes, pedazo de basura. ¿Está bien? ¿Cómo estás? No... graduated from a distinguished private university but this month he couldn't meet his sales quota so I docked his pay self-confidence went down the drain then just stopped coming to work he's probably cooped up in his home or something now none of my business just mailed him a letter of termination COD it's his fault the company's in the red this month I've wasted so many resources all those expenses for training hardware facilities labor costs oh it makes me sick just thinking about the net losses of course it is I love money money betrayed it's difficult growing up with no money can't even afford shoes for gym class you know barefoot in the winter is torture I've been thinking how would you like to model exclusively for my company your innocent appearance would be a perfect camouflage for the ugly realities of business think about it will you he has a look like a drogadicto he's starting to open with me now I understand it a bit better think oh better get going oh we're short staff now so I'll have to reevaluate the budget for next month if I decide to hire someone new their training is going to cost a fortune I'm going to go to the summer vacation like in the festival of cinema A lo mejor debería invitar a alguien de la residencia Para que venga conmigo ¿Ok? Capaz ahora sí puede invitar a la Mitsuru Adivina quién se aburre No hay clase ni entrenamiento de atletismo Tendríamos que ir a algún sitio divertido Vamos a quedar Luego veo Hace un rato no salgo de esa madre Salí como tres veces Y la dejé de morir Coromaru está deseando ir a algún sitio Parece que si no es hoy No tendré otra oportunidad de salir Escucha lo que Coromaru quiere pedirte Pasa un rato Aguante Aguante Ya me presentaron un informe Ah bueno Si no Vamos a ver qué Coromaru está muy contento Y yo también estoy feliz por él Quiero ir al cine En el perro Coromaru no puede esperar más He intentado entrar al cine con Coromaru Y qué mierda fue lo que subió Coraje Ok Si los dejaron Insiste en que Coromaru era un muñeco de peluche Pero me han echado Pero me han echado Cagadón Coromaru parece decepcionado Coromaru parece triste Le prometí a Coromaru que compraría el DVD cuando saliera Coromaru parece muy contento Tras que hacer con Coromaru he decidido volver a la residencia Está bueno La residencia es un calor infernal A lo mejor no está mal si imaginamos que es una sauna No sé yo Pero bueno Las vacaciones de verano llegarán pronto a su fin Comenzarán las clases Eso es bueno el problema No podré estar contigo cuando vayas al instituto Eso me preocupa ¿Qué debería hacer? De qué puta sé yo Es un robot Usted apague Sí, mi puta Ahora no se llena poco después de que acaben las vacaciones Prepárate Teoría damada solo se queda en la residencia durante el verano Supongo que eso significa que se irá pronto Aunque no haya estado mucho tiempo con nosotros Me da pena que se vaya Mete a la madre en el bulto como Morgana Ojalá se pudiera No puedo pasar el rato con nadie Si no, no puedo pasar el rato con nadie Que sé yo Voy a A ver qué puedo hacer acá A los recreativos esos creo que no he ido Lo intelecto aumentará La maija de la persona equipada aumentará Intelecto de momento Prueba luego de preguntas La respuesta eres tú He aprendido mis respuestas Y he obtenido nuevos conocimientos Volví pinches putas Hola Y Jacobo volvió Pero el chat de YouTube Madre ya ni siquiera ya va a poder estar este híger Maldito playo cojo Maldito hosto Ponga el bot en YouTube Playo no está ni post en Twitch Quiere que alguien le regale al feo cumpleaños ¿Quién David dice? Si a David andaba llore y llore ayer De que usted no le dijo feliz cumpleaños Relajarse no será fácil El mero hecho de permanecer en un lugar No parece contar como relajación Estoy observando qué hace la gente Quizás si mañana logre relajarme de la manera correcta ¿Puedo llevarme? Quizás podría proponer el festival de cine mañana ¿Le puedo decir a la madre que vaya a ir al cine? Voy a estudiar supongo Bueno puedo ir a trabajar en el cine ¿Qué pasó de este híger? ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? Voy a guardar ¿Qué había o qué? No bueno ya no dijo ni picho Pues suave están hablando No hemos No hemos subido a la playa ¿Pero qué te parece la montaña? No puede Y nada Cero otoño y las hojas volverán rojas Se volverán rojas 1500 Ah vea me sube el directo y coraje Si breteo aquí Si si Bretear bretear Nada güey Nada güey Ok Supongo Lo que le falta a Jacob bretear playa Este madre no conoce lo que es bretear Suelo lidiar con este calor día a día Pero es buena Es buena temperatura para hacer ejercicio El sistema nervioso simpático Se activa más con el calor Y los efectos del entrenamiento aumentan Son condiciones perfectas para ir a la torre tártaro ¿Qué me dices? No me joda la vida hijo de puta Metas esa torre entre el culo cara Pero Maru parece desanimado Pecado man Si que desanimado por lo que no puedo ver la película No supongo No me jodiste Tampoco Tampoco se pasa Tampoco se pasa En el momento Bueno, te va a servir de lucho. Men, si les tengo una propuesta, ahorita que David salga del cole y le toque bretear, ¿qué si vamos todos al McDonald's donde sé que esté breteando? Uy, perdón, perdón, ¿qué dijo? Leí sin querer, güey. Me mato. Me descompeñarte la próxima vez que vengas a regar las plantas y me seguir más a fondo, ¿ok? Es yo. Desculpe por interrumpir, pero ¿tienes un momento para hablar? Dígame. Buenas tardes. El presidente está visitando nuevamente esta noche. Cuando el tiempo viene, todos nos reuniremos en la sala de comandos. Nos vemos luego. Es como si las notas fueran más que yo trabajara, sería muy como, playo, se imagina, man. Se imagina. Pagadón por allá. Ha estado genial, espero... Ok, sí, me lo he pasado muy bien, gracias por invitarme. Dice lo mismo, le dije puta. ¿Dónde está? A ver, está aquí. Esa noche vi una reunión, me relajé mientras tanto. ¿Me recomiendas hacer una forma de relajación? Me la vas a llevar al cine, ¿no? Me llevo un puto robado al cine. También es una forma de relajarse. En ese caso, salgamos a relajarnos. Ok. Este tema se junta mucho más de lo que vería con Junpei. Una peli de suspense bastante exagerada. Hemos aprendido sobre la historia de los ninjas y sus impresionantes técnicas de combate. ¿Quién es esto? Te mostrarte. Yo soy un shadow. Yo soy un... Yo he updated mis registros con valiente información. Ninja es el estatus de la última que un hombre puede lograr. En combate, el poder de su cuerpo es equivalente a la de las armas especiales. Ellos se entrenaron a las máquinas de combate, con habilidades de combate no paraleladas. Considerando su poder sobrevivible, estoy curiosa de por qué no existen. En el mundo de hoy. ¿Y la edad de acero? ¿La proliferación de la Internet? El mundo nunca se puede saber. Muchas gracias por hoy. He aprendido que el nombre de Hattori Hanzo es un título, en vez de una persona. Como así, te llamaré Ninja Hattori-san de ahora. Esa fue mi intento a una broma. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? P*** Rod, más estúpido. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? Todo el tiempo. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? para el resto de la escuadra. Espera, señor presidente, él solo está en la escuela de edad. Y además... ¿Qué? Ya hemos confirmado que tiene el potencial. Con el entrenamiento, él debería ser un asesino valioso para el equipo. ¿Él dijo que estaba bien con esto? En realidad, fue mi idea de participar. Me siento que puedo ayudar también. Y creo que finalmente entiendo por qué tengo este poder. Como puedes ver, fue su propia decisión. Estoy esperando trabajar conmigo. No intentaré llegar a nadie. Estoy esperando trabajar conmigo también. Estoy esperando trabajar conmigo también. Gracias. Espero aprender mucho. ¿Por qué siento que Seifer tiene 3 horas de delay? Porque Seifer, si está en YouTube, ponganlo en por 2. Esa es David. Ah, bueno, bueno. Estoy bien, estoy bien. Ojalá lo pinchasen para que se lo acomoden así. Estoy hablando como un roco. Es que los 18 ya pegan, playa. Qué amada. Parece tener la cabeza muy bien amueblada para estar en primaria. Como líder del equipo, tengo que apoyarlo bien. Ok. A partir de hoy, soy miembro de CES. Prometo forzarme al máximo. En ese caso... Es medio seguido. Normalmente pensaría que sería una gran comparación a CES. Aunque me preocupa su edad. Tenemos que estar pendientes de él. Mad me impresionaba mucho. Es muy intrépido para su edad. Cuando yo estaba en primaria, era como un gato asustadizo. Yo era hoy día hasta cuando se me acercaba una abeja. Un playo, es lo que es usted, güey. Y un peña amada parecen hermanos, ¿verdad? Y un peña es el hermano mayor tonto y amada el pequeño y sensato. Es decir, el hermano mayor es super guay y maduro, ¿no? Pues no suena nada mal eso de tener un hermanito. ¿Crees que lograré que me llame hermano mayor? Este madre, güey. ¿Por qué anda en el cine con Aigis? Nada, chistaco de los suyos, ¿ah? Este madre, güey. Tengo algo que hacer acá, ¿no? No, no. A ver si me sube el intelecto con esta bar. Le subí un vergaso, madre. Anda, güey. No debe quedar mucho para que suba otra vez. Creo yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Elizabeth. Estoy llamando para informarte que más humanos han cambiado en Tartarus. Una de esta vez, creo. Por favor, rápidamente y seguros, conducta una investigación y rescate. Adiós ahora. Yo ya quiero saber quién es la profe. En teoría ya casi se acaban las vacaciones. Así que ya casi nos damos cuenta de quién mierda es la profe. Otra vez este hijo de puta. Eh... Es casi el comienzo del segundo semestre ya. Y muy pronto... Voy a ser el tercer año. Y... El tiempo va a pasar mucho más rápido. Oh. Es ella. Y ella es John de nuevo, ¿eh? Estás raro hablando solo en voz alta en media calle. ¿Estás de nuevo? Oh. Bueno. Pero... En realidad, estoy sorprendido de que me recuerdas. Puedo decir lo mismo sobre tú. Quiero decir... Tu outfit es bastante memorable. Entonces... ¿Qué estás trabajando? Un dibujo. Un dibujo. Un... No... Real razón. Al ligador nato. Puta este, ¿eh? Terminaron pronto, ok. ¿A quién más le puedo decir que vaya al cine, güey? Ah, el Junpei, supongo, ¿no? Bueno, la Mitsuru capaz ahora quiere ir. parte del equipo disponemos de más aliados, aunque sea un niño. Tuves que Sting Martin varia el cine. Y se. No, no, no. Usted no, usted no, usted no. Sí, fue una sorpresa que me van a venir ayer, creo que no estaba seguro de cómo abordar el tema, ahora seguro está mejor, así que me alegro ¿Quieres ir conmigo? Vale, claro, tenía ganas de ir porque el tema de hoy tiene pinta de estar guay, que ya tengo acompañante Entonces, ya sé, qué me ayúdia, qué decir, qué significan por la fazenda de la creación ¿Cierto ahora? En realidad no encuentro películas sobre galáxías o mágico y el castillo que son interesantes. Me gusta películas que te hacen pensar, que 10 años después de la calle, tal vez esto podría suceder. Tienes que ver si me conoces tu vida, pero es un poco más avanzado. Creo que es divertido imaginar nuestro mundo lentamente cambiando así. Oh, perdón, me fui un poco llevada. Pero todavía no hemos visto el filme. Espero que podamos obtener buenas sillas. He hecho una idea de cómo podría hacer la vida en el futuro. También he obtenido información sobre lo último en teorías científicas. ¿Por qué? Porque eso me sube el intelecto. El intelecto, el encanto. Es increíble. Me pregunto si nuestra civilización nunca se avance así. Como, ¿viste ese rojo? Se retiró de los rincos en sus vestidos en medio de un segundo. Para obtener tanto calor de un rojo tan rápido, probablemente tendrías que mantenerlo encargado. Aunque no tendría que ser con la electricidad, Puede ser con gas, o incluso un híbrido. O quizás tienen una fuente de energía totalmente nueva. Pero todavía necesitan algún tipo de sistema para enviar energía en el rojo. Oh, me siento. El filme me hizo todo emocionado. Así que... De una hora que ve en la película. De una plancha que se calentaba como en segundo, en medio segundo. ¡Bienvenido! 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 ¡Puta! ¡Bienvenido! 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 Only a week left until the next full moon, are you ready? There are only a few trials left, so make sure to be careful out there. I'll see you again sometime. It's a myth! Ok. Joven delgado. Es cierto, no le he llevado la pluma al hijo de puta ese. Voy a ver si puedo ir con alguien más al cine. Capaz yo puedo llevarlo a la Mitsuru. Se ha hecho el hogar, pero por fin tengo un día de descanso. Cuando tienes un mes de vacaciones es difícil que no se te... Que no se te queden hueco en la agenda. Y quiero empleo. Vámonos al cine. Cabe recordar que un distribuidor me dio unas entradas VIP. Creo que las voy a usar, hue puta. Hoy están mostrando la serie Eternal Love. Parece que es un set de romances clásicos. Ahora que pienso sobre eso, quizás nunca he visto una historia de amor así. Bueno, esto debería ser algo de una experiencia. Vamos a hacer lo más de eso. Ok. Hay algo que necesito decirles. Estoy desculpe que no te he perdido, pero no te he perdido. He aprendido a diferenciar entre amor y capricho. Ok. Perdóname por no ser más honestos conmigo. Pero creíme cuando entendí que mi amor no podría ser más. ¿Es eso realmente el standard de amor eterno? En la escena final, ¿cómo los hombres tan sencillamente decidieron dónde era la mujer? ¿Y por qué esperaba hasta el último momento para anunciar que es secretamente un príncipe? ¿Por qué no lo podían decir más adelante? Eso es simplemente un historial de la historia. Y ahora, el proceso terminó justo cuando los dos comenzaron a bajar. No hay nada para mostrar lo que viene después. Si los escritores sabían cómo la abuelía actualmente vivía, no habría que llamar eso un final feliz. En realidad, eso es cuando la parte más difícil empieza. Uh... Mi apologies. No intento ser demasiado crítico. Solo... No podía ser mas comparado con mi propia vida. De alguna manera, creo que eso significa que debería haber disfrutado bastante. Ok. Oh, bienvenido de vuelta. Parece que cada vez hay más los llamados perdidos, ¿no? No quiero ser imprudente, pero me gustaría hacer un buen uso de mi poder. No joda, chamaco. Un poco. O sea, nada está muy raro últimamente, ¿no te parece? Si lo uso está fácil. Ah, bueno, ahí es el mismo diálogo. Bien. Un perro, supongo, otra vez. Un perro. 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 ¿Qué es eso? Mi nombre. Te preguntaste, ¿no? Junpei. Un perro. Un perro. No puede ser posible. Un perro. No puede ser posible que se va a ligar hasta Maeway. Un perro. Lo vamos a silenciar. No, no. No puede ser que se vaya a levantar a esa güila, Maeway. Este hijo de puta Junpei, Maeway. Vea que... Vea, Maeway. Le creo más que el Sanada se la levante. Pero Junpei, tipo... Sí, 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 Maeway. Se la va a levantar, playa. Yo soy seguro. No es que ya, Maeway. Ya hasta le dijo el nombre y toda la picha. Dígame cuándo había visto que usted que se va a tuviera tanto progreso con una güila. Si ya no se la liga, no sé para qué putas son estas escenas, digamos. Eso, o... Se va a ancular... Y la Mae se lo va a llevar al lado. O algo, qué sé yo. Que la Mae se da cuenta que está en nuestro equipo, por así decirlo. Porque esa Mae es de los otros, de los que sacó el piedrero aquel. Sí, seguro el Mae se va a ancular y la Mae se lo va a llevar al lado. Es lo más seguro. Pero ahí está por verse. Como Jacobo, sí. Como Jacobo exactamente, Mae. Eh, qué raro se le hizo la mano esa Mae. Sí, era un final Beneko. Eh... Y no, este es el único confidente que me sale. Oh, es tú. Pronto volverá a ver luna llena. Seguro que no hace falta decirlo a estas alturas. Seguro que debe estar adecuadamente preparada. Ok. Va a aprovechar. Ah, el intelecto tiene que estar al borde de subirme. No me jodan. A través del documental es ceroso. Parece triste. ¿Qué ocurre? Está contemplando la escena con atención. Sus ojos expresan añoranza. Si echará de menos a sus padres. Qué picha, man. Pobrecito. Seguro se acuerda del señor, man. Del que lo ha cuidado. O qué sé yo. Ya volvieron las clases. A la puta. A la mierda. ¿Será que esa es la profe? Sí, ¿por qué sí? Cambió. Cambió el soundtrack. Se acabaron las vacaciones de verano, casco. ¿Por qué la vida es tan mierda? Parece que alguien tiene apatía. Oye, ¿no crees que la vida sería más fácil si la pilláramos? ¿La apatía? ¿Qué? No. ¿Crees que la tengo? Aunque ahora que lo pienso... Tienes razón. No me parece tan terrible. Al menos no tendría que preocuparme de nada. La gente empieza a acostumbrarse a la apatía. Hay quien piensa que es horrible y quien no lo ve tan mal. Dios mío. Ok. Takenō... Takenōsuka. Se imagina que era este el profe. A callar. Se acabaron las vacaciones de verano. Habéis vuelto al instituto. Así que comportados como corresponde. Nunca acabaremos el libro de textos y os quedáis en nuevo vacaciones para siempre. Habría pasado. ¿Qué propiedad de la electricidad es relevante para la superconductividad? Asistencia. Todo lo que alcanza una resistencia eléctrica de cero de su temperatura crítica se considera superconductor. La electricidad puede transmitirse por él hasta el infinito si se mantiene una temperatura de propiedad. Hace muchos años intenté usar ese término para declararle mi amor a alguien. Mi amor por ti es superconductivo, le dije. El entusiasmo la conquistó y empezamos a salir. Pero el entusiasmo no es que sea muy científico. Así que perdí rápido el interés a lo siguiente este malo. Que ganas de estar en una escuela así. Con aire acondicionado dice o como. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Ha sido bonita. Ah, madre mía. En ningún lado se ve esa mierda aquí. La mejor arriba yo creo que la de todos. Chiro, 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 chiro. Sube nivel, se viene, se viene. A volar pico. Se viene, se viene, se viene. Así. Pisaña está no, pero en la que sigue de fin. ¿Amigo también? ¿Qué le pasó a Tamarín? ¿Qué le pasó a Tamarín? ¿El presidente quiere hablar conmigo? No me diga que piensa que también me diste el dinero. Sí, está bien. Ella nos ayudará, ¿no? Y si hablo con ella, al menos no tendré que te preocupar. ¿Puedo ir a la sala estudiante? ¿Los están aquí? Bien, ambos están aquí. Me avo, te disculpo por el mensaje. El motivo que me llamaba aquí es... Es porque... ... сделan que la gente dió, que me lo ganaste, ¿no? Sí, es verdad. Supongo escucharte los señores. Primero les encantaría de escucharte directamente si es realmente lo hizo o no. ¿Se va a hacer? Ah, eh,女a presidente. Ay... Es que se lo tiene que decir a ella, pero qué sé yo. Tienes que decírselo tú. A Chigero le tiemblan los labios. A Chigero le tiemblan los labios. Debería ser muy cuidadoso con lo que voy a hacer, que es lo que tira al hueco cada vez que viene algo. Para eso. Juan Giles, controles, hijo de puta, haganme el favor. ¿Cómo que Juanes? Son las 8 y 41 de la noche apenas. Respira. Están abiertamente subiendo tu reputación porque no te conocen tan bien como nosotros. Voy a descubrir algo para el tiempo. Esa es mi papel, es el Consejo de Educación. Dime una mano, ¿no? Ok. Me gustaría tu opinión sobre cómo proceder. Tú has pasado más tiempo con Fushimi, así que entiendes su situación mucho mejor que yo. Sí. Me gustaría que pudiera manejar esto de pronto, pero tengo otro negocio para cuidar. No tienes planes de noche, ¿no? Ven a mi cuarto cuando estás disponible. Sí. Y yo prefiero que te intentes no ser visto por alguien. Espera, ¿eso significa que tú dos estarás... Estás... 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 No estoy segura de que entiendo el problema. Si demasiadas personas estuvieran involucradas, podría traer atención inmediata. Los dos de nosotros podemos manejar esto. Así que tú... No, no, no puedo permitirlo. Fushimi... Le dieron celos. All I have to do is clear my name, right? Jajaja. No fue puta cero. I'm going to demand an explanation from the teacher. Jajaja. Wait. Fushimi. Ah. Qué putas. Esa es... Voy a hablar de Tony. You had a bandage on your chin because you cut yourself while shaving. I also remember handing the fee money to you directly. Correctly. Or are you really going to say that this is my mistake? Fee money? Give me an explanation right now. Or else. I'm so sorry. You're right. It's completely my fault. Well, Senpai has been... Wait, what? Well, the truth is I accidentally took the money home with me. I've been meaning to bring it back here, but then I completely forgot. What? What? It's just the payment deadline was pushed back, so I didn't think it was that urgent. Then I kept forgetting to bring it in each day, but I figured I'd get around to it eventually. And, well... Here we go. How... How could you? I know. This is completely my responsibility. I'll make sure to explain everything. I'm sorry for the trouble. So there's the truth. I'm almost more dumbfounded than angry. How do you even call yourself a teacher? What the hell? 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 It's okay, Mrs. President. Everyone makes mistakes. Well, that concludes my business here. Let's go, Senpai. Senpai. Over here. Well, it's where they go. They come. Well... In Red Dead I have had a recompense because I've done something bad in a village. And, uh... Now I'm going to send you a mission to try a recompense for'll be able to pay the recompense that I have in the village. Where I have cagated. The way I will capture the Do. Now, I don't think I was a problem. No matter or whatever. I'll leave her in prison. The sheriff me a bit, every other friend if I put in touch with me. I escape. One other who will pay the recompense that they were having. van de poner y empiezo una balancera y hermano me deja hablar de ni nada de colerón primero pero para empezar qué mierda hizo la primera vez que lo cago que la cago perdón nunca lo he jugado pero se me hace muy lento este y ver usted me persona 5 es más lento que el reto considerablemente más si me murió el caballo de caída y maté a todo mundo playo normal si lo tienen en si lo tienen para matarlo ya apenas lo ven a más en la vida playo esas primeras comparamos las primeras 10 horas de cada uno playo en el persona 5 se le pesta lo bombardean con texto de tutoriales y un montón de mierda en esas primeras 10 horas son súper lentas el red dead lo más lento es la parte de nieve que es el puro inicio son las primeras 3-4 horas diría yo más o menos tipo y en caso de que no tampoco están muy alejados el uno del otro en tema de del ritmo llamémoslo de alguna forma el peyón madre sin querer me abajó me abajó el caballo y me apuñaló todo el hijo de puta pero ese es un peligro para la salud pública idiota peligro para la sociedad se conoce un pedófilo y una madre se intenta matar playo esa mierda no quita que el juego sea lento o no si nos ponemos en esas en las primeras 10 horas uno pelea contra lobos en red dead porque van a matar a un hijo de puta que andamos perdiendo el que se perdió por un atraco que se hizo también te puedes creer ese hijo vamos que te ha picado y 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 ¡Ojo! ¡Ojo! Debería tener mucho cuidado con lo que digo Nada, colazo, 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 colazo Me gustaría trabajar contigo, pero ¡Re hijo de puta, man! ¡Nah! ¡Primera! ¡Primera! ¡Ojo! ¡Con dos huevos! ¡Oh! ¡Estoy muy feliz! Me parece como algo fuera de un manga ¡Uhm! ¡Uhm! ¡Espera que continuemos a seguir bien juntos! Bueno, ¿y qué? Te hablaba de una relación especial con Chihiro Ya no hay marcha atrás Bueno, vuelen picos Volvimos juntos a casa Al final le he vuelto a casa un poco más tarde de lo normal Ok Y queda la última salida con la madre también ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Por qué me reciben así? ¡Uhm! ¡Eso lo hace por el primer día de vuelta! Bueno, ustedes dos tienen perfecto tiempo Perfecto tiempo? ¿Pero qué? ¡Hey, Fuga! ¿Estoy listo? ¿Qué? ¿Va a ir al colegio? ¡Eso es como lo que veo ahora! ¿Huh? ¿Por qué está vestiendo una uniforme de escuela? ¿Qué está pasando aquí? ¡Estoy listo! ¡Playo! Es como tener a Chá, GPT de compañero ¡Que putas! El presidente realmente concluyó, así que ahora va a empezar como el segundo año mañana. ¿En serio? ¿Está bien con eso? Él ha dicho algo sobre estudiar su comportamiento en un ambiente social. Bueno, si está bien con eso, creo que está bien. Además, diría que parece que parece muy bueno en ella. Quizás incluso... ¿Está bien? ¡Muy bien! El camuflaje que Fuka-san ha ofrecido es más que apropiado. Se ve muy natural en ti. No hay nadie se despedirá algo. Pero... ¿Por qué quieres ir a la escuela? No es como es interesante. Cuando el segundo semestre comienza, quiero que me sigo a la escena con todos por el máximo de eficiencia. Si me quedo aquí en el stand-by, podría afectar la eficiencia de la aplicación de la aplicación. Deficiencia de la aplicación de la aplicación de la aplicación de la aplicación. Deficiencia de la aplicación, ¿eh? ¿Por qué me parece que estar en la escuela sería más peor? Eso se me ha parecido así. Deficiencia de la aplicación de la aplicación. Bien, puede hacer lo que sea exacto. Lo que sea es eso, diré. Lo que sea, lo que sea. Lo que sea es lo que sea, lo que sea es lo que sea, lo que sea. Que pecado Ojo, ya me llegó la mierda esta también Metan al perro al bulto Por si, playo, no cabe Es que Morgana es que era un gatillo Y era chiquititillo el hijo de puta Pero el perro no cabe Que hecho verga Puta Morgana Tradición de vida, vamos a ver A ver que me dice ahora El viejo puto este Yo que, usted no, ese otro ¿Qué? o el ingrate que puso mi rojo en el pecho, ahora ellos me miran con envío, lo que hacen en un año, lo que hacen en un mes, lo que hacen en un mes, mi negocio está haciendo genial, y yo diría que tengo una vida privada privada también, bueno, déjame llevarte a ti bajo mi rojo, como nuestro modelo exclusivo, es una oportunidad de una vez en una vida, no creo que me extendería esta oferta a alguien, me los va a devolver? mi tiempo es de menos 100.000 yendo, pensé que era el que me iba a pagar, hijo de puta, hijo de mierda, hijo de puta que es, parido, que temón el de ahora que se cambió el soundtrack del tipo, no me refiero que la canción anterior fuera mala, pero temón también este, del colegio digamos, yo la hice, entiendo, grabaré todo eso en mi banco de datos, digo, metrobomba, acaba de decir que usted es metrobomba, David, para, eso es lo que usted quiere insinuar, esa, esa es la profe, esa es la profe, es esa, es esa, es esa, la, su madre había dicho, que era un alumno de ella, y esta entiendo, hasta donde entiendo yo es mi tutora, según se había dicho, estoy seguro que es este hijo de puta, y si no es esa, casi se muere, es que hace un rato no salía a la cara de verga, ¿Qué? ¿Qué hizo, alguien? No o no es de que sea, quizás es una desigualdad. Mira, hay algo más que me debemos saber? ¿Hum? Unos ingenio... tactico... ¿Qué? Pues claro que es una rato. Perfecto, solo te meld 8 horas, es decir, que no puedes crever todo lo que le le ha. ¡Sí! Te he beat'o! No se nota que son los protagonistas. Mi prioridad es estar con él en todo momento, vea como brinco la otra, celosa. Los celos, los celos, diga, hijo de puta. Es bueno ver a que todos están pasando tan bien, pero hazme un favor y salve el drama para después de la clase. Dame un descanso. Que weirdo como dicen los chavos. Aquí. Ahí estás. Tengo un trabajo que quiero que te ayuden. Vamos. Ok. 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 proteger a alguien, pero a quien estamos protegiendo proteger a alguien, que se yo, pero ni idea de que se ha unido un aliado más Shinjiro Aragaki Es un año mayor que yo, y parece que ha vivido en la residencia antes Aunque es todo un misterio, parece ser de fiar Esa semana va a ser teléfono en 7 horas Pero yo revise que salgan bien los días en la parte de arriba Porque a veces dice esta semana y nada más de cuenta domingo Tipo, pa' que revise Las hortalizas que emplantean la soltea ya se pueden recolectar La serie de audio está buena, pero tengo que escuchar un audio son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo es Está ahí, que eso está allí Para que aquí es el tipo que nos ayudó en ese lugar, ¿verdad? Así que antes estaba en el CES y a partir de ahora lucharemos con él No era mi intención que pareciera que me raya Sé que en el fondo es un buen tipo ¿Y dónde mierda está, Iges? Ah, a ver, lo que quieres leer ahora Me alegro de verte Estar el libro esta noche, he sacado un libro sobre la Yakuza de la biblioteca Me lo recomendó la bibliotecaria mientras buscaba algo relacionado con los combates Parece que proporciona información sobre tácticas de combate y estado mental adecuado Y por algún motivo eso sube el encanto Solo tenemos un libro, así que ábrelo bien para que podamos visualizar el contenido Ah, aquí está En esta escena, el personaje principal dice Que esa mierda no se pierda bajo la presión En esta escena, el personaje principal dice Que esa mierda no se pierda bajo la presión ¿Cómo la traducción de eso es no descubrir el pastel? Normalmente, las mierdas de la gente ya se pierda La tuya también, ¿verdad? Esos diálogos, güey Tipo, la traducción no tiene sentido Mierda de putas Evidentemente, evidentemente es bueno Bien, eso es un recorrido Si eso es el caso Entonces esto debe referirse a una persona diferente Ahora mismo, esta es la única sección en la que estoy sincluso Pero supongo que si continúo a leer Voy a encontrar más frases confundantes Si no te preocupes ¿Puedo pedirle a leer conmigo hasta el final? Bien Muchísimas gracias Con tu ayuda, he sido capaz de actualizar mis registros con nueva información Aparentemente, este libro tiene un sequel Si es posible, me gustaría leer conmigo otra vez Tanto aumentado a través de leer sobre el espíritu justiciero del protagonista Ok Se ha llegado bastante tarde Deberíamos irnos a nuestras habitaciones O, ¿debería decir? Nuestros terfes Buenas tardes Buenas tardes, soy Elizabeth Estoy llamando para informarte que más humanos han cambiado a Tartarus No me la pueden pelar más los humanos que estén en el Tartarus Tipo, ahí se van a podrir los hijos putas Me la pelan Hola Hola Las noticias afirman que la cantidad de casos aumenta justo antes de la luna llena Parece que hay más casos que el mes pasado El número nunca había sido tan elevado Aún no lo tengo claro Mi única esperanza es que podamos detenerlo En fin, tendremos que estar siempre alerta ¿Será que ahora sí puedo hablarle a Taqueba? ¿Te vas a casa? Ah, sí Me cago ¿Qué ocupo? Ah, tengo que mejorar aún más el encanto Necesito carismático Sí, el carismático es el máximo Al menos era el máximo del 5 creo también Ahora tú y yo Ahora tú y yo ya estaremos siempre juntos Ok Aún le falta para poder pasar por humana Parece que todavía no entiende sentimientos y conversaciones normales Vea, está Chigiro también Pero creo que no A ver, voy a pasar un día con ella Porque asumo que el siguiente Ya sube al máximo Para terminar ya dejo esta madre lista Hola Kenny Ok, sí La relación se fortalecerá pronto Solo queda la última salida Con esta madre ya está No me he presentado, ¿verdad? Me llamo Shinjiro Aragaki Ya había estado aquí No quiero No quiero aburrir con detalles En fin, resumiendo te cobro las espaldas Pasado mañana a hablar una llena Seguro que aparece otra sombra Así que tienes que prepararte con antelación ¿Vale? Ok Pablo, gracias por el follow Pablo José Pues su nombre ¿De dónde me suena? El hotel de los Sims Que jugó la vez pasada Playa Justamente Justamente es ahí No está viendo Vea, esta madre ¿Se acuerda de los aliens que aparecían? Este es uno Que uno les tiraba con una pistola de agua Y se iban a la puta Ese es uno Menú limitado Vea, el Jumpay leyendo Unos mangas educativos Ojalá tuvieron algún manga shonen Bueno, al menos tengo el que me prestó el tipo de ese También quiero leerlo Es un manga de béisbol Que acabó hace tiempo ya Que es un shonen Tipo que es un manga shonen Hola a todos Bueno tíos Ah, de los de pelea ¿Qué piensas de estos viejos clásicos? De pelea Tipo Naruto, Dragon Ball, lo que es Oh crap, tengo que seguir Bottom of the ninth Two outs Base is loaded And a home run will change it all Oh, Heroes in a real pickle Hey You better read faster Or else I'm going to spoil it for you Damn, this is where it ends I should have borrowed more volumes It gets even crazier than this if I remember right And man, the main character's rival Y si me han pasado más tiempo Tipo no Esa es la primera vez, no? Tipo No voy a desbloquear habilidades ahorita Digamos Es lo que quiero llegar Ok Mañana habrá una llena Te has enterado Últimamente los casos de ansiedad Están subiendo como la espuma Eso dicen Solo quedan cuatro Cuatro de esas sombras grandes A lo mejor se están desesperando O tal vez la siguiente Será súper fuerte Perdón No quiero ser gafe En fin Esta vez también podremos con ello Ok Yo, Chidori ¿Cómo está tu mano? ¿Qué? ¿Qué? No hay una caja No hay ni una marca No hay ni una marca Tal vez no fue tan malo Digo, Junpei ¿Qué haces para que te sientas a sentir vivo? No, no sé No sé No, Junpei No sé 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 Dilo his last name Oh Oh Ok Datingse la verdad Hay una cosa Más que me hace sentirse al lado Es Cuandoクextualmente Uh zentически geen este mal es un estúpido es un completo imbécil ya le conto todo el mundo de estos monstruos bueno, entiendes la idea, eso es cuando me siento más al menos esta es la parte en la que debes ser ríos así, luchas solo solo? hey, estaba solo jugando No lo puedo decir. Tú luchas durante un momento en que nadie se sabe, ¿verdad? Eso significa que nadie se sabe lo que ha estado haciendo. Entonces, tú luchas, aunque nunca obtienes tuve una reconocida por cualquier cosa. Estoy impresionada. Supongo que te lo maldó. Uh... ¿verdad? No pensaba que me creías. ¿Puedes decirme más? ¿Sabes? Tienes un poco extraño aquí. Supongo que está bien. Si no, si no. Hay un poder especial llamado Persona. Y eso es lo que usamos para derrotar a los monstruos. Pero no todo el mundo puede usar una persona. Eso es lo que he dicho con los elegidos. Mis amigos también están luchando. Y... No hay que brindar, pero... No hemos perdido una sola pelea desde que he reunido. Suena como mucho divertido. Si no has perdido una sola pelea... Eso debe significar que eres muy fuerte. No, definitivamente Junpei no es el Persona 3 recargado. Definitivamente. Es decir... Sin yo, las cosas simplemente... Tengo que decirle a todos lo que quiero hacer y cosas. ¿Sabes? Es mucho trabajo estar en cargo. Que tremendo mamapicha. Gracias Junpei. He tenido mucho tiempo hoy. ¿Y... ¿Has hecho? Si no, es que la verdad... Que dicha que escogí ser un perro en este juego. Porque esta mamá me recuerda el motivo por el que uno es un perro. Que... Me cago en puta Junpei más estúpido. Ya vengo. Un toque más. Un momento. Uy. Un momento. Te should ir. Un momento. Un momento. Un momento. Destino un momento. Un momento. Seguro un momento. Lockdime. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tienes algún asunto pendiente o qué? ¿Qué? ¿Tienes algún asunto? ¿Qué? ¿Tienes algún asunto? 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 He aprendido... He aprendido de cómo la gente describe ese estado con la jerga moderna... Está en el país de yuppie... ¿Qué pasa? Lo de ser un héroe es lo demás. Tengo ganas de... ¿Qué ganas tengo de mañana? ¡Hue puta! Este tiene ganas de mañana porque voy a ir a marcar el carayverga. He creído más libros. Ok. Dale. Madre, qué duro va a ser cuando me juegue el 4 y tenga que leer absolutamente todo. Bueno, en el 4 me imagino que hay varas que son habladas igual, pero me imagino que tiene considerablemente menos doblaje que éste. Oficialmente tengo 20 años y no eres sensibilidad, y como dice el tío Ben, un gran poder... ¿De qué mierda? ¿Le acabo de ver un post en Instagram? ¿Qué pasa, madre? Literalmente lo acaba de poner David Ben cuando cumpla 20. Sigo esperando a ver quién es la profe. La llevamos como desde las 4 de la tarde con eso, ¿no? Creo. A saber si va a salir hoy, güey. ¿Quién putas es la profe? Acaba de empezar el segundo trimestre y ya hay otra luna llena. A ver qué tipo de sombra aparece esta vez. Cuenta conmigo. Todos cumplimos en ti, ¿verdad? Yo me limito a apoyarte a la retaguardia, pero me esforzaré para que luchéis con confianza. Quiero no pasar los 21. ¿Usted no ha cumplido 22? Hace tranchatora esa profe David con el fierro en la mano. Cada quien tiene sus gustos. Man, Chidori no estaba en la estación de hoy. De 2003. Qué putas. Quizás debería verlo de nuevo. No, en segundo pensamiento. Me mejor quedaría puto. Las operaciones de hoy. ¿Qué putas? ¿Qué putas? ¿Usted es mi tata? Estamos luchando para proteger a ella, también. Ahí es este, ma' de cuando se dé cuenta. ¿Soy mayor que Kenny? No, playa, si por poder. Usted es el tata de todo el mundo aquí, digamos. Ah, la mierda. Lo raidearon. Secuestraron al componente, ma' de. Al elemento del equipo, al... Al... No sé, ma' de. No se me ocurrió otra forma de decirlo. Pero jumpa. Al núcleo. No, no, tampoco. Se gustaron al feca. Al que yo creo que es el feca, sí. No puedo ver el lugar. No puedo ver el lugar. Estoy tratando de bajar, pero... ¿Esto es parte de su poder? Perdón, no estoy muy seguro de eso, también. Tenemos suficiente para seguir. Amada, ¿creesiste? No, no puedo encontrar Junpei San en cualquier lugar. Su bolsillo no está aquí, así que no creo que ha llegado todavía. ¿Qué está haciendo? He knows tonight's a full moon. I'm not picking up a signal anywhere near the dorm, either. ¿Puedo tomar más tiempo para buscarlo, solo en caso? No, no está bien. Tú eres joven. A veces, a veces, solo te encuentras en uno de esos moods. Por ahora, pero... Necesitamos enfocarnos nuestra atención en la sombra. No podemos perder más tiempo. Necesitamos ir a mover. De qué? ¿De qué? ¿De qué? Mira que loco, como se ve esta barra, un poco de sangre en la frente. Va a estar en el... El clube va a quedar seguro. Un clube. Quizás es relacionado a las viejas cables de la tierra. En la época cuando la isla todavía estaba desarrollada, esta es donde estaba ubicada la estación principal. Un clube de la tierra? Sí. Un gran número de cables de poder quedan en la superficie de una red, muy como una web. ¿Y eso es lo que interesa con su habilidad? Gracias, Aigis. Ahora lo he pensado. No es que los cables se interesa. Los cables se han tenido por la luz. Una puta. ¿Qué? Entonces... Todo lo que debemos de nuestros pies es parte de la luz. No es malo que no podías pinponerlo. Está cubriendo toda la zona. ¿Cómo deberíamos de golpear algo así? Es que están atrapados en una pared. Madre, yo no entiendo cómo mierda se meten en la pared para empezar, digamos. ¿Qué? Quiero que haga algo para mí. Tengo órdenes para que pasen a tu equipo. Puedes al menos comunicarte con ellos, ¿no? Mi equipo? Ordenes? Haz lo que digo. Y no te vas a hacer. Todo lo que tienes que hacer es llamar tu operación. Simplemente, ¿no? Y no solo la que esta mañana. Todos ellos. ¿Quieres que me quiera cancelar la operación? No sé. No soy uno de ellos, ¿no? Quita perdiendo tiempo. ¿Entonces la Shadow controla toda la red de la tierra? Este es un problema. No tenemos modo de atacar. Estas notas de las batallas previas mencionaron una Shadow que fue capaz de tomar control del monorail. Creo que esta Shadow debe tener su propio cuerpo, así como esa. Déjame ver si puedo verlo. Esoso. Esos. Aunque sabemos dónde es, nos tenemos que transportar. Esos. Si aconseca. Hay una manera de entrar a la hoja. Donde los cables se convergen. Venimos. Recueimos. ¿Dónde? Y casualmente se lo vi en un lugar abierto. Escapé un tiempo atrás. Estaba diciendo que la energía de la energía ha estado actuando en este momento. Fue un gran saludo debido a eso, que les obligaron a cancelar algunos eventos importantes. ¿Un saludo? Sí. Les mencionaron que remodelaron el baño en una sala de control hace un tiempo. Quizás deberíamos verlo. ¡Eso tiene que ser! ¡Buen trabajo, Yamagishi! Ok, a ver. Voy a llevarme a la gente que es nueva, ¿no? Bueno, espera, espera. Búnculo social, no. Eh... Estadísticas. A ver, yo soy nivel 39. A Kihiro no me lo voy a llevar. A Mitsuru tampoco. Voy a llevarme a Aegis, a Ken y a Koromaru, puede ser. Bueno, no, no, pero... No, me va... Bueno, a ver. A Aegis, Ken y a Shinjiro me voy a llevar. Claro, me estoy yendo sin healer, más bien, ahora que lo pienso. No puedo ver persona. Mmm... Tío, bueno, supongo que no... En verdad creo que es mejor llevarme a Aegis o a este mal. Me voy a llevar a este. Me voy a llevar a este mal. Aegis, ¿dónde está? A Aegis. A Aegis. Ahí que te lo dejo en la reserva y me llevo a... A Aegis también. Así. Así me mando. Vamos a... Estoy listo. Vea a usted. Me he putado dicho. Yo no sé si me traje personas que son débiles a la electricidad Yo me cago Yo uso electricidad que puede ser débil Hielo supongo Tengo alguna que sea eléctrica Como para bajar aquí es débil Este tiene ataque eléctrico Que se yo voy a empezar con Vanadie Es la típica Hue puta que si tiene vida Dios mío Hue puta consumí un vergaso de vida Daño de luz grave Eléctrico obviamente lo va a resistir Incómodo ponerle el puta buscador A viento quizá No, ok Lo bloquea el viento Ah Ok, bloquea eléctrico, viento y oscuridad O Salud No, no, ok No, 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 no No, no la defensa del grupo reduce el ataque del enemigo que se yo reduce el ataque 200 daños bueno que no salen tan mal no no ¡Suscríbete! 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 ¡No! Acaba de morir el hijo de puta caballo, broma, ¿y cómo se le muere el puta caballo, Tamarín? ¿Cómo se las arregla para estarlo matando a cada rato? Le hago más daño con Vanadis, creo, antes que un Satanael. ¡Vamos a cubrir! ¡A mí nunca se me murió! Madre, a mí se acaso un par de veces, pero... Pero tampoco tanto, ¿me entiende? ¡Tengo que hacer esto! No sé si me puta pulgoso quedarte, pero playo, ¿cómo que pulgoso, madre? Manda huevos, güey. No sé hasta qué punto me sale mejor directamente cubrirme, porque siento que me va a quebrar si no. Voy a cubrirme. Voy a cubrirme otra vez. No me la juego. Con todos. Carga completa. Ah. Ah. Ok, ¿y qué hacemos? Ah, ok, justo lo que no hice. Pago en la puta. Si lo voy con ese Tardo, temprano le hago un crítico, meh. No sé si lo voy con ese Tardo, temprano le hago un crítico, meh. Si lo voy con ese Tardo, temprano le hago un crítico, meh. Sé lo he escuchado. Me he escuchado ya. Seguro tu ayuda, meh. Aquí el Forager. Dije, oye, madre de Dígale a Jerby. Bueno no, porque Jerby está en la familia, pero no sé, era el único que estaba como que... Eh... obsesionado, pon ese juego. ¡Pues puta pichazo! Daño contundente no arma de enemigos, no mando resistencias. ¡Pichazote! Un critico le iso. Ni pijan, yo lo voy a hacer con esta madre, bro. Si, algo es algo, ¿para que no me mate de un golpe aunque sea alguno? Y luego falla, no puede ser tan hijo de puta. No, no, todavía no, todavía no lo voy a usar, lo voy a guardar un toque. ¿Pues pijan? No, no, no saco, lo voy a hacer en este momento. ¿Puedo ocupar un golpe? ¿Puedo ocupar un golpe? ¿Puedo ocupar un golpe? ¿Puedo ocupar un golpe? ¿Qué pasa? ¡Pues pijan! ¡Pues pijan! ¡Pues pijan! ¡Pues pijan! ¡Pues pijan! Oficio, ¿cuánto le hago? Ni picha Genial, aviento invertido Ah, y siempre cargo el ataque, me mata Bueno, reflejo físico Mmm, con este mal no lo puedo pegar Casey se rompió la vara de la carga ¿Desde cuándo ese mal Ese mal está en el equipo, no es malo? No, ese mal no es malo, sí, ese mal antes estaba con ellos Solo que al parecer como que se murió alguien El mal quedó traumado y no quise seguir Al menos eso fue lo que entendí Todavía lo desvía, no puedo atacarlo Como en este momento Voy a aprovechar para curar, supongo Ni tan malo, supongo No, 300 de año ¿Por qué escalera ha sido un traje nazi? Plague Hágame el favor No es un traje nazi, ¿no? No Entiendo por qué lo dice, pero no Podría hacerlo ya, pero cualquier traje podría hacerlo teóricamente Hum Le voy a bajar, creo que si le bajo un Vergo si le pego el siguiente ataque, pero no tengo. Para mandarlo, así que voy a mandar esta vara. Uy, qué hijo de puta, no me subió la cochinada esta, eh. Esta vara. Y el maeto ya sigue desviando ataques físicos, ya. A ver cuánto dura esa mierda. Cuatrocientos, ok. Tengo algo para bajarle la defensa a los bichos estos. Visión, evasión. Escribete tu Tu cuenta con ataque físico, me cago en todo. He cagado aún más, con ese mato ya no lo puedo pegar. Música Puta, es que está mal débil, man. Bien. También se llama Joker. No. En este juego no hay nombres de esos. No hay nombres en clave, digamos. En este juego ese, Leslie, esa es su fita, y ya. Joker solo en el 5. ¿Eso quiere decir que lo sigo atacando o me cubro? Yo creo que casi que debería cubrirme. Me voy a cubrir. Le voy a pegar con esto. Si me cubro con mi personaje y ya está. Se me cago la puta pendejada. Toda imbécil que iba a decir. Gracias, Macri, faltas de ortografía. El punt. El punt. Puta mierda, no me voy a cubrir. Permitaño se va a descargar. Va a meter un solo pichazote, madre. Me cubro, me cubro. No me la juego. Ya me acuerdo de leer Surkohai y me da cringe. En la hora de Facebook dice. ¿Cómo que en el Facebook? O Kanji le comentó este ma de Surkohai en un comentario de... Tipo, le puso Surkohai en un comentario de Facebook. Y el mal pone su poca ahí. Totalmente sin sentido del ridículo. Y el mal pone su poca ahí. ¿Qué alguien estaba hablando? Como no sé qué mierda estaba hablando de PCs con otro ma de... Y el ma de Okanji le comentó eso. No me acuerdo qué decía en sí todo el comentario. Pero sí me acuerdo que al final ponía como Surkohai o algo así. Tipo, el nombre del libro. Sí, sí ocurrió. Primero pichazo. 34.000 de XP y carta de la ermitaña me dio. Nivel 41 ya. Y ahora que hacemos con Junpei, por cierto. Creo que sentí a Junpei Kuna antes. Está de vuelta al dorme, pero... Algo se sentía. El presidente está ahí también. Así que debería estar bien, pero... Debemos volver. Solo en caso. Hablando de almacenamiento con otro ma. Hmm. Parece que se han completado su operación. ¿Qué? ¿Puedes ver? Ay, no, persona está mal. ¿Qué? misión con tu vida, morir es lo que la gente se preocupa. ¿No es eso? Bueno, no he dado a nadie las reglas antes. No le escucharían a mí, incluso si lo intentaba. ¿Vale? No soy realmente el que está en el cargo. Entonces, ¿estas mentir antes? ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué es eso? Hey, ¿puedes decirme una cosa? ¿Esto fue todo? ¿Esto fue un acto? La forma en que nos conocimos en la estación, el corte en tu mano, los dibujos, ¿estas simplemente me asustando? Ahora que pienso sobre eso, no lo sé, 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 no lo sé. Nada, el que veo es símbolo nacional a partir de ahora, que lo sepan. ¿Un atacar? ¡Chidori! ¡No! ¡Senpai! ¡Revóca! ¡No! ¡Dale la vuelta! Desculpe, pero no podemos dejar que te use esto. ¿Qué es todo el fuso de... ¿Cuándo fue ella? Agus, restrense la. Entendido. ¡Madea! ¡No! ¡No! ¡No me sentí hasta ahora! ¡Es la única cosa que puedo hacer! Y aun así... ¡Ahora también nos podemos sentí hasta ahora! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 ...de morir. En la libro. Yo personalmente me ofrezco... ...a salvarla. Parece que ella es demasiado emocionalmente inestable... ...para una interrogación. Yo me sacrifico por todos ustedes. Tranquilos, no tienen que pasar por eso. Yo lo voy a arreglar. No, no, Aysbar. Usted no. También hemos conseguido derrotar a la Sombra. Durante una temporada debería verme a las víctimas. Va a aparecer un nuevo adversario. ¿Qué pasará? Estoy agotado. Creo que debería descansar. Ok. ¿Qué pasará? Voy a preguntarte más. ¿Es Chidori tu nombre real? ¿Qué tipo de organización es Strega? ¿Hay otros por si tres? ¡Gracias! No quiero decir una palabra. Quizás también nos olvidemos de confiscar su escritura. No, no tienes que ir a esa parte. No tienes que ir a esa parte. Lo tomando no te hará hablar. No estoy seguro. Ella fue bastante desesperada cuando nos llevamos a la evoker. Hablando de eso... ¿Dónde te tomaste tu manos? ¿Qué pasa? Me damos vuelta. Quiero que la vuelta. ¡Hey! ¿No te dije que no te traigo eso? ¿Qué más tengo que hacer? Tengo a alguien más que probar la próxima vez. ¿Por qué? ¿Por qué la tomaste de mí? ¡Tia! ¡Takiba! Call a la médica. No puedo tener a Mitsuru Kirisho en la vida. No puedo tener a Mitsuru Kirisho en la vida. No puedo tener dificultades. No puedo tener dificultades. No puedo tener dificultades. No puedo tener dificultades. Peor aún. Porque... Recuerden lo que nos quitaron cuando no hicieron a SAE una opción de romance en el Persona 5, digamos. Que según estuve leyendo, había tipo... ¿Cómo se llama? En un video que me salió de barras de que quitaron del Persona 5, había voces, líneas de voz, quiero decir. De romance de SAE, digamos. Nunca... Madre, nunca hay que olvidar lo que le quitaron a uno. Nunca hay que olvidar lo que le quitaron a uno. Me toca conformarse con trastornados mentales y líneas de voz. Madre, luego se le murió el novio a esa madre. No sé si que se le va a hacer. Pero yo me retiro por hoy más. Ya estuvo bueno. Al final no. Al final saber quién puta es la... La profesora esa. Pero aquí sale que puedo... Me puedo meter a jugar. Capaz es que hace falta que suba el vínculo un poco más. Para que salga la vara esa. Yo me retiro que mañana se madruga. Susante química. Mañana hay que madrugar. Y no es plan de joderme la vida. ¿Pero cómo guardo otra vez? H. Eso sí, mañana seguramente lo sigo. Pero si avance un pichazo en estos dos días por lo menos. ¿No? Que a lo largo de la semana casi que no puedo jugar. Bueno. Puedo jugar pero no tanto como me gustaría. Así que eso es más. Se me cuidan. Vean 35 horas a la que llevo. Pero creo que no está actualizado ¿no? Bueno no sé. Da igual. Se me cuidan más. Descansen. Nos vemos mañana lo más seguro. Para aunque sea un ratillo. Eso es más. Buenas noches. Hasta luego.